Muy buenas tardes Venezuela, bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, continuará la ofensiva habilitante. Buenas tardes Presidente, lo escuchamos atentamente. Bueno, buenas tardes a todos y todas, compañeras, compañeros de la zona de televisión, trabajadores, trabajadoras, hombres y mujeres del pueblo, seguimos nuestra jornada de trabajo. Permanente, diaria, echando las bases de la nueva Venezuela, batallando, trabajando, enfrentando los mil monstruos de la burocracia y de la conspiración, que al final se unen los dos. La burocracia, la corrupción y los monstruos de la conspiración permanente. Gracias a Dios tenemos un pueblo bien informado, con una conciencia crítica. Y además, tenemos un pueblo con una gran conciencia política de su papel en la historia. Lo vimos ayer, a esta misma hora son las 5 y 57 minutos de la noche, de hoy 18 de noviembre. 18 de noviembre del año 2014. Ayer estuvimos en una jornada maravillosa. La clausura del primer congreso de la clase obrera. Y el documento que me entregaron, que después trabajé, en los anuncios, las palabras, el intercambio que hicimos con los trabajadores allá en el poliedro, con los dirigentes, las dirigentes de la clase obrera, extraordinario. Fíjense ustedes la conciencia que hay. Un documento que toca como primer tema de interés el desarrollo y el crecimiento económico de la patria, dentro del modelo de justa distribución, justa inversión de la riqueza nacional. La producción de la riqueza nacional, para los grandes objetivos del desarrollo social, de infraestructura, físico, material, de la patria. Fue el primer punto que la clase obrera me entregó ayer. Cuando digo clase obrera, digo trabajador, digo trabajadora, digo hombre, digo mujer productiva. La fuerza productiva de la patria. Y la clase obrera, queridos compatriotas que me escuchan, les agradezco este congreso que han hecho, las propuestas que me han traído, las decisiones que tomé el día de ayer. El próximo 28 de noviembre vamos a instalar el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la clase obrera. Va a ser un día histórico. El 28 de noviembre, aquí en Caracas. Vamos a elegir un lugar especial, porque vienen más de 2.000 delegados de base, dirigentes allí. Ya no es la vieja burocracia sindical, sindicalerismo adecocopellano, que luego terminó asimilando a los restos de otras cosas que hubo por allí. Ahora es un movimiento de trabajadores, pujante, de base, muy legítimo, muy democrático, muy combativo. Y yo le pedí que el día de ayer, 16 de noviembre, perdón, 17 de noviembre, el día de ayer, no lo tomáramos como el final de un congreso. El punto de llegada de los caminos, ¿no? Que lo tomáramos como lo hemos tomado. El congreso de la clase obrera, como muchas de las acciones, como esta jornada de trabajo hoy, 28 de noviembre, 2014, es el inicio de un camino, de una nueva etapa en el largo transitar de la revolución bolivariana, que tiene más de dos siglos, y en el transitar de 15 años de refundación de la patria. Esa es la verdad verdadera. 15 años refundando la patria. Nos estamos preparando para los eventos de los 15 años. Por ahí se está preparando Herodes, también, afilando los cuchillos, el asesino de Ramo Verde, y sus cómplices nacionales e internacionales, los Herodes de esta época, afilando los cuchillos, por decir, nos descuidamos y matan a la niña de 15 años. Trataron de asesinarla, esta niña, cuando tenía 2, 3 años, a abril 2003, 2002. Trataron de asesinarla, pero salieron los padres y las madres de la nueva república, de nuestra constitución, a abrazarla, a protegerla, a acompañarla. Y por eso esta niña la salvaron del secuestro. Recuerdan ustedes, ¿verdad? La salvaron para siempre. Y la protegieron, y ya la niña va a cumplir 15 años. Y la niña es superdotada. Desde esa persona, en este caso, este cuerpo constitucional, se asemeja a aquellas personas que se han levantado en la lucha, en la vida, y tienen una inteligencia especial que solo la da la lucha, el esfuerzo, el trabajo y el amor. Es una niña superdotada. Es un genio, esta niña. Y acá va a cumplir los primeros 15 años. Y los vamos a celebrar, como ustedes saben, con el pueblo en la calle. Ya se anunciará la jornada para celebrar los 15 años de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que es nuestro marco de trabajo para seguir refundando la patria. El proceso constituyente no terminó, pasó a la fase que llamaba el comandante Chávez por allá. Cuando andábamos por las calles de Venezuela en el año 94, 95, 96, el comandante Chávez llamaba a esta fase que estamos viviendo, decía, era la fase más larga de la revolución constituyente. Era la fase ejecutiva, llamaba el comandante Chávez. En su momento, la fase ejecutiva que arrancaba con la refundación de la República y que iba expandiéndose, creciendo, desarrollándose, diversificándose. Y así es. Hoy tenemos, como ustedes saben, ofensiva de leyes habilitantes en la economía. Aquí están los ministros, vicepresidentes de la economía. Voy a ponerle el ejecútese con la firma presidencial de este presidente obrero que está aquí, presidente pueblo. Voy a firmar, como si fuera tu firma, compatriota, porque es tu firma, voy a firmar 28 leyes habilitantes para la diversificación, el crecimiento y el desarrollo económico de la patria. Esto es lo que se llama ponerse las pilas adelantadas para tener un 2015 de desarrollo de ofensiva socialista productiva. Es el compromiso, ¿verdad? Yo ayer juré un pacto de sangre con los trabajadores y las trabajadoras de la patria, con los hombres y mujeres de la patria. Los juré allí frente a la clase obrera y lo vamos a cumplir ampliamente. Les digo que luego de salir de allí, de ese congreso de trabajadores, nos quedamos unas cuatro horas en el mismo poliédolo trabajando, revisando las leyes. Aquí cargo parte de las leyes. Aquí están las 28 leyes que vamos a dictar hoy, que voy a firmar hoy. 28 leyes vinculadas a la economía. Y en esa jornada de trabajo que desarrollamos ayer, luego del congreso, revisamos uno por uno los compromisos con los trabajadores. Ahí estuvieron varios dirigentes, Osvaldo Vera, Wilrangel, Francisco Torrealba, el recién designado jefe del sistema presidencial para empresas ocupadas, recuperadas y nacionalizadas, licenciados Juanarios, y los vicepresidentes y ministros de la economía. Viendo uno por uno, bueno, los aspectos del plan de la ofensiva económica productiva socialista, que ya está, digamos, con los motores calientes avanzando. La base, quiero referirme a esto con detalle, compañeros ministros, todo lo que hemos hecho en el año 2014 y parte del 2003 para resistir frente a la arremetida de la guerra económica de la burguesía, todo lo que hemos hecho, todo, es la base, el punto de partida de una nueva etapa donde debemos por la vía de una estrategia productiva, integral, diversificada, de carácter socialista, nuestra socialista, desde que amanezca el primero de enero del 2015, arrancar una ofensiva definitiva de resolución de problemas fundamentales, de nudos, de retardos en los procesos económicos, pero sobre todo, sobre todo, convoco al pueblo, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los empresarios que quieran patrióticamente incorporarse a esta ofensiva, sobre todo, de resolución definitiva en esta etapa de la revolución de todo lo que ha sido la guerra y el sabotaje económico contra la producción, todo lo que tenga que ver en la lucha contra el contrabando de extracción, todo lo que tenga que ver en la lucha contra el remarcaje, la especulación, los precios inflados, inducidos, es una batalla permanente y nosotros por nuestro pueblo y con nuestro pueblo debemos ganarla, ganarla. nosotros de verdad hubiéramos y aspiramos a que los sectores de la burguesía que han enloquecido, auspiciados por sectores de la ultraderecha internacional que pretendían y han pretendido este año tantos daños contra Venezuela, de verdad con todo lo que hemos hecho, buscábamos que la economía marchara sobre la base de un esfuerzo común en lo productivo, mixto, del sector privado, grande, mediano, pequeño. Ahora, unos pelucones se han envalentonado, así se lo digo al país, porque a nuestro pueblo hay que decirle toda la verdad, toda, toda, toda. nosotros con la verdad siempre vamos a ir a un solo destino, ustedes saben cuál es el de la victoria, en el escenario que nos las ponga, con la verdad, porque tenemos un pueblo con un altísimo nivel de comprensión y de conciencia de los asuntos de la historia que estamos viviendo, de los asuntos de la república, y saben que por todos lados, bueno, intentan socavar la vida económica del país para tratar de cansar, irritar, agotar al pueblo de Venezuela. Este año hemos hecho grandes esfuerzos y lo he dicho varias veces, hemos logrado neutralizar algunos de los efectos sociales y algunos de los efectos económicos de la guerra económica. Neutralizarlo, no es suficiente neutralizarlo, no es suficiente. Aunque es motivante saber que mantenemos los niveles de empleo, uno de los niveles de empleo más altos del continente y que hemos seguido bajando el desempleo. Es motivante porque la estrategia social sí depende de nosotros y se cumple totalmente. que estamos bajando la pobreza crítica y la pobreza, que estamos subiendo los niveles de matrícula escolar a todo nivel, desde los niños del simoncito hasta las universidades, que hemos defendido el salario real de los trabajadores y su ingreso general de los trabajadores, como se va a ver ahora, cuando hagamos el primer pase de tres pases que tenemos en este martes de trabajo económico. Pero, como yo dije ayer, la patria lleva heridas en su cuerpo. Hoy vimos una herida que dolorosa. Compañero vicepresidente Jorge Arreaza, Monserrat, compañero vicepresidente de Economía, Marco Torres, vicepresidente de Seguridad y Soberanía y Alimentaria, Iván Gil, compañero vicepresidente del Conocimiento, Ricardo Menéndez, ministro de Turismo, Agricultura, Transporte Aéreo y Acuático, ministro de Alimentación, ministro de Industria, compañero viceministro, ministra de Comercio, Isabel, Delgado, periodistas, todos los que están aquí presentes. Yo dije ayer y así lo sentí muchísimo hoy, en la tarde, varias televisoras del país transmitieron la comparecencia oficial por invitación de la Asamblea Nacional, de la ONG Nacional e Internacional, del Comité de Víctimas de Guarimbas y Golpes de Estado 2013-2014. Yo los voy a invitar, me han solicitado una entrevista y los voy a invitar a Miraflores a una sesión de trabajo la próxima semana y los voy a transmitir en cadena en horario estelar porque Venezuela tiene que ver las heridas para que no se repita más. Yo vi la intervención de varias mujeres jóvenes, viudas, vi la intervención de un señor compatriota que me sacudió el alma porque él dijo no tengo trabajo, no tengo casa, no tengo nada, dijo, producto de los guarimberos, perdí este brazo, dijo, y mostró los restos del brazo que le quedó por debajo del codo y estoy con esta revolución, dijo, y nadie me va a cambiar, está chirense de pura cepa, son heridas que las llevamos aquí porque esos hombres y esas mujeres que fueron asesinados por ustedes, pelucones de la ultraderecha, por el asesino de Ramo Verde, esos hombres y esas mujeres son hombres y mujeres que tenían derecho a estar con sus familias hoy por hoy. Más de 800, le voy a enterar el dato hoy, 836 heridos, de esos 836 heridos y heridas hay un número grande que quedaron con serias discapacidades para la vida, muy dolorosas y penosas. Algunos yo los he conocido personalmente, conocí a un teniente en estos días de la Guardia Nacional, un muchacho con todos los sueños por delante, postrado en una silla de ruedas sin poder hablar, aunque entiende, escucha y está tratando ahora de desarrollar habilidades para poder comunicarse. heridos en una guarimba por un francotirador de estos grupos. Son heridas que llevamos, son las heridas espirituales, morales, que nos comprometen cada vez más a dar nuestra propia vida por este pueblo y nos hace valorar cada vez más la conciencia, el coraje, la moral que tiene nuestro pueblo y que formó nuestro gigante Hugo Chávez. La moral rescatada de los libertadores, es una moral de un pueblo de libertadores el que tenemos y a esa moral, a esa conciencia, yo me convoco, yo los convoco a los hombres y mujeres que tienen esa conciencia, esa moral, esa dignidad, ese punto, honor, para que enfrentemos todas las dificultades, todas las dificultades y mantengamos, miren, una línea constante, activa, viva, creadora, abriéndole el camino a un año 2015 que va a ser un año de ofensiva, crecimiento en todos los aspectos de la vida, pero particularmente en el económico. Va a ser un año productivo, va a ser, lo puedo decir, el primer año del resto de la segunda década del siglo XXI para convertir a Venezuela en una Venezuela potencia, en una patria potencia en lo económico. 2015 va a arrancar, bueno, el 15, el 16, 17, 18, 19, 5 años del resto de esta década, 5 años de batalla, de construcción, de expansión y para eso tenemos nosotros los recursos, tenemos la experiencia, tenemos el proyecto, el único proyecto que hoy existe en este país viable, viable, se lo digo al pueblo, se lo digo a los trabajadores, se lo digo a la juventud, se lo digo a los empresarios, el único proyecto viable, pertinente a la razón histórica de Venezuela y con certeza de futuro es el plan de la patria, es el proyecto bolivariano, es el proyecto de Chávez, es el único proyecto, no hay otro. lo que tienen los sectores de la derecha, ustedes saben que es, no son proyectos, no es un programa, son ambiciones, son ambiciones personales, ambiciones de grupo, a uno de los grupos lo maneja el padre de uno de los victimarios, se la pasa pidiendo plata y manejando plata, dólares, euros en el mundo y lo apoya el Tea Party allá de los Estados Unidos, me decía la otra vez, no deben un secreto con esto, me decía la otra vez a través de una carta que me envió una persona que los conoce muy bien, miembro de la MUT, me decía esto es asqueroso, esto es asqueroso, son dos grupos económicos enfrentados con sus dos pupilos y no les importa el país, uno más loco que el otro, uno más cobarde que el otro, dos grupos económicos, no es un proyecto, son dos grupos, uno más dependiente de los gringos que otro, es así, el uno que le dijeron que era descendiente de Bolívar y que nació para gobernar Venezuela como sea, absolutamente perturbado, y un grupo económico, grupos económicos detrás de ellos para venirse para acá para Milaflores a deshacer la patria, y el otro lo mismo, son grupos económicos, lobbies nacionales, internacionales, que sencillamente dicen tener un programa y un proyecto y no tienen ni programa, ni proyecto, ni liderazgo, ni amor por la patria, es la verdad, la verdad verdadera, sí, total, la absoluta, cristalina, que debe ver todo nuestro país, cristalina, aquí hay un proyecto, aquí hay un pueblo, aquí hay un liderazgo, aquí está la fuerza, los recursos, la capacidad, la experiencia, aquí estamos, somos un pueblo organizado, hecho gobierno, que todos los días avanzamos, mañana vamos a estar si ayer estuvimos con los trabajadores de la clase obrera, mañana vamos a estar en un evento quizás de los más importantes y emocionantes, mañana vamos a estar clausurando el primer congreso de estudiantes de educación media de Venezuela, vienen para acá, para Miraflores, más de 18 mil delegados de base por aula de clase de los liceos de Venezuela, allí el 90% del liderazgo son muchachos patriotas, bolivarianos, chavistas, que aman este país, ustedes escuchan esos muchachos de 13, 14, 15, 16 años, muchachas y muchachos, y se dan cuenta que la siembra fue en tierra fértil, la siembra de valores, la siembra de conciencia histórica, la siembra de amor a la patria, la siembra de Bolívar que hizo Chávez, fue en terreno fértil y está retoñando la cosecha más grande y hermosa que jamás haya tenido la patria en su juventud, mañana los voy a recibir aquí en Miraflores, vienen todos, yo le dije, bueno, vamos a ver, aquí nos concentramos en la avenida, en donde sea, pero yo quiero darle la mano y abrazarlo, a ustedes muchachos, muchachas de los liceos de Venezuela, bienvenidos acá al Palacio de Miraflores. Nuestra estrategia de gobierno es pueblo-gobierno, pueblo-presidente, esa es la estrategia y ha dado éxitos porque hay que ver y así se los digo a la mayoría de los camaradas, compañeros, compañeras que están aquí en el gobierno conocieron al comandante Chávez bien, todos, uno por uno de los que veo aquí, somos la generación fundadora de la revolución, la primera generación Chávez somos nosotros, somos jóvenes todavía, a pesar de que muchos de nosotros tenemos décadas de lucha, desde niños, casi todos, todos, forjando valores, y Chávez completó la forja y la formación de los valores y le dio perspectiva de futuro. Y nosotros tenemos una estrategia, precisamente, una vez que perdimos a nuestro comandante Hugo Chávez, hay compañeros que se olvidan de eso. quizás, pienso yo, no lo hagan conscientemente, digo yo, a veces hay compañeros muy ligeros, o compañeras, y no me refiero al pueblo, el pueblo está muy consciente, váyanse para una comuna, un consejo comunal, váyanse a caminar por la calle para que ustedes vean la conciencia del pueblo, váyanse, yo de cada rato me la paso circulando por diversas ciudades de Caracas donde voy, y yo me paro en mi esquina, sorpresivamente, a conversar con la gente y escuchar, y escuchar, y escuchar, y todas las semanas tengo agenda de trabajo con movimientos sociales de diversos signos, no hay una semana donde yo tengo contacto con miles de compañeros, escucharlos, verlos, oírlos, recibir papeles, un método de conexión permanente con el alma del pueblo que nos enseñó el Comandante Chávez. Y todo esto lo reflexiono porque nunca será suficiente resaltar el hecho histórico que sí es muy valorado y sobrevalorado, diría yo, por los enemigos de nuestra patria, externos e internos, el hecho histórico de haber perdido con la luz y la fuerza del líder fundador de esta revolución. No será suficiente las veces que reflexionemos y que atendamos ese tema. Creo que podrá pasar una y dos décadas y así como Chávez reflexionaba 150 años después de la muerte de Bolívar sobre el impacto histórico de la pérdida de Bolívar, de la traición de la época y de la pérdida de la república y de la unión de repúblicas. El impacto histórico que eso tuvo luego para que nuestro pueblo fuera condenado a la miseria, a la barbarie, a dictaduras de diversos cortes. Nosotros tenemos que en revolución sin haber perdido la república ni la revolución en el poder, desde el poder junto al pueblo, desde el pueblo, tener ubicado muy claramente lo que es el impacto histórico de la pérdida del jefe, fundador, líder y luz de la patria, nuestro comandante Chávez. para poder valorar lo que hemos hecho. No es para justificarnos con nada, no, es para valorar lo que hemos hecho en la lucha de los MIS-13. Tremendas victorias, dentro de unos días vamos a cumplir un año de la victoria con el 55% de los votos, el 75% de las alcaldías. Uno dice un año y pareciera que fueran 10 años por todo lo que esta derecha remetió contra el país. Yo estaba viendo ahorita estudios de medición que hacen diversos organismos que se dedican a empresas a eso y con todo lo que nos han hecho. Compañeros, si hoy hubiera elecciones en Venezuela, las fuerzas de la revolución ganarían la Asamblea Nacional con el 10% como mínimo de diferencia porcentual de votos frente a todas las fuerzas de la derecha unidas en el caso que lograran el milagro imperial de ir unidos. Si ellos logran el milagro imperial porque el imperio hace milagro perverso también. ¿Cómo se llamaría un milagro malo o un milagro perverso? Nuestro nombre, ¿verdad? Milagro es bueno. La magia, la conjura, la conjura unitaria de los perversos. Si la lograran y fueran todos ahí la conjura unitaria de los perversos, nosotros le meteríamos mínimo hoy, aquí, hoy, hoy, si fuera hoy las elecciones le meteríamos mínimo 10% de diferencia. Y ustedes lo saben mucho más que nosotros porque ustedes la embajada le hace las encuestas semanalmente le entreguen un reporte a toda esta gente. Hay que valorar lo que hemos hecho, camaradas, y tener fe en nuestras fuerzas, en nuestro trabajo, tener fe como pueblo, tener fe frente a las peores dificultades, la que sea, porque nuestro pueblo lo tiene, y prepararnos, prepararnos, miren, primer lugar, en el espíritu, en la confianza, en la conciencia, prepararnos organizativamente, y prepararnos en el Estado Mayor de la Revolución, para que el 2015 sea el primer año de una nueva etapa de la Revolución, y en el campo económico, el primer año del despegue, del crecimiento, la diversificación, y el desarrollo definitivo, derrotando toda la forma de guerra económica que hay contra el país. Todas, compañeros, todas, una por una tenemos que derrotar la guerra económica, el contrabando de extracción, la ralentización de la producción que aplican algunos, empiezan a ralentizar sus espacios, les llegó al final, pues, les llegó al final, como está una revolución democrática, constitucional, donde se impara la libre expresión, estamos en medio de una batalla de ideas, de valores, nosotros lo decimos, ¿entiendes? Nosotros no andamos escondidos por debajo, con un serrucho, ¿no? Ustedes sí, ustedes sí, pelucones, y después declárense perseguidos políticos, y váyanse, no sé, será a Marte, a la NASA, a meter un recurso de amparo, ¿será? Declárense perseguidos políticos después, y enarbolen siempre la antiética del yo no fui, yo no fui, yo no fui, el yo no fui de los pelucones, suena feo, ¿verdad? Suena mal, nunca asumieron su responsabilidad y jamás la asumirán, pero aquí estamos nosotros, aquí estamos nosotros, listos para el trabajo, listos para la acción, y hoy precisamente voy a dictar 28 leyes habilitantes, hoy, penúltimo día de las facultades que me dio el pueblo y la Asamblea Nacional del poder habilitante, 28 leyes habilitantes, estas 28 leyes se suman a las 13 leyes habilitantes que ya he dictado durante este año, leyes habilitantes que me dieron la facultad para combatir la guerra económica y para echar las bases del crecimiento económico, neutralizando los factores de la guerra económica, y leyes habilitantes que me dieron acá, en mi mano, para combatir la corrupción, el burocratismo, para combatir el paramilitarismo y todos los factores que amenazan la seguridad de nuestro país, así que bueno, esta reflexión necesaria, la llevamos aquí porque vamos muy emocionados, sobre todo el día de ayer salimos con la convicción absoluta de que la clase obrera no solamente se va a convertir en fuerza productiva, sino ya es una fuerza decisiva en lo político, en lo político, lo conozco bastante, camarada, compañero, bastante lo conozco, se los digo, en la noche cuando me fui a la casa en la madrugada pensando, yo recordaba tantas cosas, recordaba por allá el año 96, 97, cuando nos robaron las prestaciones sociales, y tenemos el Frente Nacional en defensa de las prestaciones sociales, nos reuníamos por aquí, cerca del Liceo Fermín Toro, en la sede del Sindicato de Ascensores, creo que se llamaba, allí siempre estábamos con, yo recuerdo a Oscar Figuera, siempre iba por allá, camarada, secretario general del Partido Comunista, bueno y recuerdo a muchos otros compañeros que ya no están en la lucha sindical, pero que jugaron un papel importante, nos reuníamos cinco o seis sindicatos, convocábamos a marcha y el pueblo estaba dormido, el pueblo estaba dormido, el único que acompañaba nuestras luchas era el comandante Chávez, yo recuerdo también, recordaba ayer compañeros trabajadores, el 23 de enero del año 1997, lo recuerdo clarito, cuando en el Hotel El Conde, por aquí mismo en la esquinita, en una salita del Hotel El Conde que queda subiendo la escalera cuando uno entra a la izquierda, chiquitica allí, era el sitio donde hacíamos los actos nosotros, allí en la tarde-noche fundamos el Frente Constituyente de Trabajadores de Venezuela, en aquella época no teníamos el lenguaje de género, de igualdad de género, Frente Constituyente, 23 de enero de 1997, igual, pequeño grupo de dirigentes de los trabajadores, ya con el sueño constituyente, y recuerdo enero del 99, cuando reunimos la primera Asamblea Nacional de Movimientos Clasistas, Progresistas, Revolucionarios del Movimiento Obrero, que ya empezaba a levantarse, nos reunimos cuatro días en los Caratas, hasta allá llegó Chávez, luego fuimos a la Constituyente, recuerdo también cuando fundamos la Fuerza Bolivariana de los Trabajadores, primero de septiembre del año 2000, acabamos de obtener una gran victoria con Chávez, finales de julio, creo que fue, fue la famosa elección del 28, el 28, recuerdo a Eduardo Sentey, cómo le cayeron encima a toda esa gente y después se unió a ellos, a la gente que lo despreciaba y lo odiaba. Primero de septiembre del 2000, ya la Fuerza Bolivariana ha trabajado una cosa seria y arrancamos y pasamos pregolpe, golpe, posgolpe, contragolpe, lo pasamos todo y la clase obrera, ustedes saben cuándo la clase obrera se decidió por Chávez, por el chavismo y por la revolución en la coyuntura entre abril 2002 y el sabotaje petrolero diciembre 2002, enero, febrero 2003. Allí fue cuando nosotros sentimos a los trabajadores sacudirse y dar un salto. Las revoluciones despiertan a los pueblos y sólo por el camino de la revolución nosotros podemos avanzar, sólo por el camino de la revolución socialista, camarada, que nadie tenga duda de eso. ¿Esta es una revolución democrática? Claro que sí. ¿Constitucional? Claro que sí. ¿Pacífica? Claro que sí. No es una revolución violenta, ni lo va a ser jamás. Ahora, no es una revolución desarmada tampoco, sino vean los miles de combatientes milicianos que hay en los cuerpos de combatientes en la fábrica, en los barrios, y nuestra poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahora, si en una revolución constitucional y pacífica, nuestra revolución es una revolución que tiene una estrategia, una fuerza, una coherencia histórica que viene de atrás. Nosotros somos la piel, el espíritu, la encarnación de quienes lucharon por la justicia aquí, del negro Andresote, de José Leonardo Chirino, de Negro Primero, de Guaycaipuró, de Bolívar, de Sucre. Somos la encarnación de las luchas de Zamora, de Cipriano Castro. Todos esos caminos se juntaron en uno solo, el camino de Chávez, el camino de la patria. Por eso, preparémonos desde ya, espiritual, política, organizativamente, compañeros, todos, todos, se lo digo a todo el pueblo, la burguesía está en rebelión contra la patria, le ha declarado la guerra a la patria, y por distintas vías hemos tratado que se regularicen con la ley y la constitución, señal. ministro de Economía, de Industria, Alimentación, compañera de Comercio, jefe de la Economía, compañero, también con experiencia, Ricardo Menéndez, compañero, jefe de Seguridad Alimentaria de la Patria, ministro de Alimentación, ministro de Turismo, todos los ministros que están en la Economía, preparémonos, preparémonos para el trabajo, preparémonos para un año 2015 movido, muy movido hacia adelante, y yo pido todo el apoyo del pueblo, desde ya, pido todo el apoyo del pueblo venezolano para darle una lección económica, productiva a la burguesía parásita, oligárquica, ladrona que tenemos al frente, todo el apoyo del pueblo venezolano lo pido. preparémonos y se los voy a decir todos los días, todos los días, en cada evento, a convocar la conciencia mayoritaria del pueblo y sobre todo de la gente honesta, de la gente de trabajo, vamos, ya basta de este sabotaje, vamos, vamos a una gran ofensiva y por el camino ir recomponiendo, reordenando y estabilizando la economía en función de quién? Del pueblo de Venezuela. Bueno, camarada, una larga introducción necesaria, llena de pura pasión, de puro amor y de puras ganas de que juntos sigamos avanzando por el camino de la revolución. Hoy tenemos, bueno, no solamente la promulgación de 28 leyes habilitantes, hoy tenemos la inauguración del complejo petroquímico que se construyó bajo la inversión y la batuta del comandante Chávez. Se trata del complejo petroquímico Hugo Chávez. Yo quisiera que me pusieran las imágenes de este poderoso complejo petroquímico. No es cualquier cosa, compañeros, compatriotas que me escuchan. Hoy vamos a inaugurar un complejo petroquímico que nos va a permitir elevar y multiplicar la producción de importantes fertilizantes para el desarrollo agrícola de la patria. La revolución petroquímica, el plan de la siembra petrolera, el plan del desarrollo petroquímico de Venezuela sigue su fortaleza con mucha interesa. Allá tenemos en Morón a, bueno, los trabajadores, compañeros Asdrúbal Chávez, ministros por allá debe estar el compañero presidente de Pequibén, Saúl Amelías Horta, no solamente es una poderosa empresa petroquímica, sino que es una hermosa obra de ingeniería, extraordinaria obra de ingeniería. Allá, fíjense ustedes, nosotros hoy por hoy con las empresas que tenemos en el tablazo del complejo Ana María Campos y la empresa nacionalizada por el comandante Chávez en el estado de Anzuategui, Fertinitro, empresa recuperada que está produciendo al 100% y más empresas socialistas eficientes, ahora doblemente eficientes, no solo eficientes desde el punto de vista de los números económicos, sino eficientes porque le da el servicio a un pueblo con amor y nadie se vale de la producción para enriquecerse a costa de los recursos naturales de la patria. Hoy por hoy, para que ustedes tengan alguna dimensión, antes de que yo le dé el pase al ministro, al presidente de Pequibén y al presidente de PDVSA, nosotros hoy por hoy estamos produciendo 180 mil toneladas métricas año de amoníaco con estos dos complejos que tenemos en el Tablazo y en Anzuategui, Fertinitro, y 248 mil toneladas métricas año de uria, que esto nos permite garantizarle a los productores nacionales sus productos de trabajo para fertilizar la tierra, ¿correcto? Bueno, con este nuevo complejo petroquímico de fertilizantes que estamos inaugurando hoy, bueno, en homenaje a la Chinita, hoy día de la Chinita, oh Chinita, nuestra señora del Rosario de la Chiquinquirá la Chinita, con su bendición en su honor, en su homenaje, Virgen Milagrosa, Virgen del Pueblo, Virgen de los Humildes, Virgen de los Necesitados, Virgen de los que luchan, Virgen de nuestro Libertador también, Chinita, hoy en tu día y en tu nombre vamos a inaugurar este complejo petroquímico que nos va a llevar a niveles récord de producción, va a aumentar, escuchen bien periodistas que están muy pendientes de todo lo que digan para ponerlo en sus periódicos y publicarlo como siempre lo hacen, va a aumentar 367% la producción de nuestro país de toneladas métricas de amoníaco, la va a llevar de 180 mil toneladas métricas, de amoníaco, correcto, a 680 mil toneladas métricas y en el caso de la uria va a aumentarlo 310%, este es el complejo petroquímico más grande que tiene América Latina y el Caribe y a nombre de nuestro comandante Chávez a nombre de nuestro pueblo con mucho amor yo le doy el pase al ministro Asdrúbal Chávez que acompañó a nuestro comandante en todas estas batallas en todo este trabajo para que proceda oficialmente a la inauguración del complejo petroquímico Hugo Chávez adelante compañero ministro muy buenas noches camarada presidente Nicolás Maduro buenas noches también a los vicepresidentes ministros que lo acompañan en ese importante acto allá en Miraflores desde acá desde el complejo petroquímico antiguamente llamado de Morón y que ahora por voluntad de nuestros trabajadores han querido denominarlo comandante Hugo Chávez le damos un abrazo fraterno y revolucionario me acompañan en este acto el presidente de Petróleo de Venezuela Ulogio del Pino el gerente general de la planta Víctor Andrade el presidente de Pequibén el amigo Saúl Amelía también me acompañan el viceministro de refinación y petroquímica Mauricio Herrera el viceministro de gas el amigo José Luis Prieto y nos acompaña también el general Rojas Castillo presidente de PBS Industrial hoy es un día de júbilo para la revolución petroquímica es un día de júbilo para todos los trabajadores petroquímicos del país y celebramos también el día de la chinita acá en Morón así que presidente quisiera mostrarles algunos detalles de lo que significa esta planta dentro de lo que es la revolución petroquímica y dentro de lo que es su impacto en toda la economía de este hermoso país importante resaltar presidente que el tercer objetivo histórico del plan de la patria nos decían o nos dice consolidar el papel de Venezuela como potencia energética mundial y en ese sentido fortalecer y expandir la industria petroquímica nacional hoy lo estamos logrando y también en el plan de la patria nos nos retaba y nos puso retos específicos que hoy con el trabajo constante y ese esfuerzo sostenido que han tenido los trabajadores de esta planta lo estamos cumpliendo para orgullo de nuestro comandante supremo y padre de la revolución petroquímica Hugo Chávez presidente nos dice el plan de la patria incrementar la producción de fertilizantes nitrogenado y fosbatado en un 43% lo cual cubrirá la demanda nacional y convertirá a Venezuela en un exportador de fertilizantes para toda la región bueno estamos cumpliendo estos objetivos con la inauguración de esta planta y contactando la operación normal la producción diaria de 2.200 toneladas de uria pues estamos cumpliendo cabalmente con este gran objetivo de nuestro plan de la patria quisiera mostrarle ahora como era esto antes y un después antes justo en el sitio donde estábamos estamos en este momento tenemos teníamos esto 50 hectáreas que habían pertenecido que había aquí en los años 60 se creó una refinería de aproximadamente 25 mil barriles día por los años 82 esta refinería fue cerrada desmantelada y quedaron estos terrenos libres tuvo que venir nuestro comandante supremo en ese impulso que él le dio a la revolución petroquímica para que pudiéramos utilizar estos terrenos y construir esta planta que hoy estamos mostrando a todo el país a todo el mundo y aquí están nuestros trabajadores podemos ver como ahora este importante complejo donde se refleja en toda su extensión esta importante planta que como usted lo ha dicho nos pone en la vanguardia de la producción de fertilizantes en toda latinoamérica de los datos que tenemos de esta planta yo quisiera compartir algunos esto corroborando lo que usted dijo esta planta producirá 630 mil toneladas de métricas al año de amoníaco y 770 mil toneladas métricas al año de uria este proyecto tuvo un costo de 2 mil 437 millones de dólares señor presidente y fue financiado por fonden con 1583 millones de dólares el fondo chino 520 millones de dólares y PDVSA y PQB que aportaron 334 millones de dólares cuando uno ve de donde provienen los fondos ¿verdad? se puede dar cuenta que está la mano de nuestro comandante supremo dos instrumentos criados por nuestro comandante supremo para el desarrollo no solamente de la petroquímica sino de todo el país con DEN y el fondo chino esto es muy importante importante resaltar que este complejo que se inició por allá por el 2006 con las ingenierías conceptuales y que hoy estamos acá mirando su completo desarrollo pues permitió el empleo a 10.200 personas y que muchas de ellas ya están trabajando acá como empleados fijos y que llevan adelante la operación diaria y rutinaria de este complejo como tal así que señor presidente hemos utilizado la mejor tecnología que disponible en su momento que eran las empresas Kellogg Brown Roth y Toyo Engineering y hemos utilizado también para su construcción importantes empresas extranjeras que nos ayudaron con su tecnología y también incorporando empresas venezolanas como tal yo creo que este es un importante avance que tenemos en el marco del desarrollo de nuestra industria petroquímica y que indudablemente pues nos permite este 2014 es decir que vamos cumpliendo lo que nos encomendó nuestro comandante supremo en el plan de la patria 2014-2019 donde en el periodo también tenemos importantes proyectos que nos permitirán pues seguir apuntalando verdad el desarrollo y transformación de todas las materias primas que se utilizan para la petroquímica como es el gas como son las corrientes de refinación y hacia allí pues estamos trabajando y más adelante Saúl Amelia el presidente de Pekibén le podrá más detalle le podrá dar más detalle a usted y al país hacia donde enrumbamos esta petroquímica que ya las primeras bases nos las dejó el comandante Chávez así que hoy estamos aquí muy alegres de que este complejo pues se haya lo hayamos inaugurado felicitamos a todos los trabajadores por ese esfuerzo constante y sostenido y también celebramos que por decisión de ello pues podamos le hemos puesto a este complejo y con su aprobación señor presidente le hemos puesto al complejo el nombre de nuestro comandante supremo Hugo Chávez yo le voy a dar la palabra a Saúl Amelia presidente de Pekibén para que continúe ampliando importantes detalles de este proyecto y que nos explique hacia donde se enrumba la petroquímica dentro del marco del plan de la patria 2014 2019 bueno presidente para ampliar un poco las palabras del ministro Chávez nos 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 actualmente en el galpón de almacén de Uria ustedes pueden ver a la espalda nuestra como este galpón se encuentra lleno del producto fertilizante más usado en el mundo que es la Uria aquí en este galpón alrededor de 30.000 toneladas se encuentran ya en el almacén listo para ser ensacado y luego listo para ser distribuido al mercado nacional en esta planta se puede producir presidente 2.200 toneladas día algo así como unas 92 toneladas hora es importante señalar y al pueblo que conozca un poco lo que hace la industria petroquímica en este complejo nosotros tomamos el gas que proviene de PDVSA en este caso el gas metano sería la química básica está compuesta por carbono hidrógeno luego eso pasa a nuestra planta de amoníaco ahí separamos el carbono del hidrógeno lo mezclamos con oxígeno y lo mezclamos con nitrógeno y producimos CO2 y producimos amoníaco son dos productos que se producen en esa planta luego esos dos productos se mezclan y producimos la uria es decir tenemos tres productos que se producen aquí el CO2 el amoníaco y la uria pero también hay que señalar presidente que esta planta cuenta con una planta de la más moderna del mundo de agua nosotros tomamos el agua que viene del mar que es salada retiramos la sal del agua y esa agua la usamos para el proceso pero con la sal que retiramos del agua hacemos hipoclorito de sodio y ese hipoclorito de sodio se usa también en el agua para tratar el agua así que entonces es una planta bien compleja es una planta de las más modernas que hay en el mundo y bueno para beneficio de todos los venezolanos porque de aquí saldrá todos los fertilizantes para el mercado interno le devuelvo pase señor presidente bueno estamos atendiendo la explicación del presidente Pequibén nuestro compañero Saúl Amelías Horta extraordinario complejo industrial solo posible en socialismo construido como una inversión bueno que se hizo a partir de lo que llamamos y es el modelo justo de distribución de la riqueza venezolana el modelo chavista el modelo socialista del siglo 21 el modelo que se ha construido sobre la base de la recuperación del país de las manos del neoliberalismo del capitalismo salvaje imposible toda la petroquímica estuviera hoy privatizada si los maniquí estos los pelucones de la burguesía le hubieran puesto el poder la mano al poder político en Venezuela en cualquier etapa sería imposible tener esta capacidad productiva y menos hacer estas inversiones nosotros por eso defendemos de modelo a modelo estamos listos para debatir con quien sea en los consejos comunales en la fábrica en las calles en los medios de comunicación debatir con quien sea nuestro pueblo para la defensa del modelo justo de distribución e inversión de la riqueza venezolana y ahí tenemos resultados concretos fíjense ustedes un nuevo complejo petroquímico pero además la recuperación de una empresa Fertinitro yo quisiera el compañero Iván Gil nos actualice sobre el tema de los fertilizantes como experto que es vicepresidente de seguridad y soberanía alimentaria es muy importante que nosotros fíjense con los fertilizantes se está dando algo y tú lo sabes que es el contrabando hacia Colombia y hacia el Caribe por los bajísimos bajisísimos precios de los fertilizantes internos entonces alguna gente se le da su cupo de fertilizantes y termina colocando los fertilizantes que tanto le cuesta a la patria producirlo en manos de un contrabandista y terminan quien sabe donde entonces tenemos que fíjense ustedes esto es lo que yo le digo a ustedes compañeros ministros vicepresidentes la ofensiva socialista de 2015 ya dentro de una semana no estamos hablando estamos hablando de seis semanas pues tiene que arrancar regularizando todo en el campo por ejemplo de los fertilizantes nosotros tenemos garantizado los fertilizantes que necesita Venezuela para los próximos 100 años a buen precio eso sí pero busquemos formas de colocarlos porque es una ventaja que tienen nuestros productores en relación a los productores otros países que no tienen posibilidad de producirlo y de tener estas inversiones que hace el Estado Socialista ¿verdad? y organizar muy bien en el marco del concepto geopolítico lo que es la exportación de los productos que salgan de nuestras plantas petroquímicas Saúl Amelías escucha bien en el marco de los conceptos de la nueva geopolítica mundial no es salir a vender por vender ni en el marco del nuevo esquema financiero interno nacional que necesitamos producir divisas y precisamente por eso nuestro comandante colocó aquí en el plan de desarrollo económico la industria petroquímica como uno de los pilares del desarrollo de esta segunda década del siglo XXI porque sabía la potencialidad que tiene la importancia que tiene y la capacidad que ya tenemos para generar nuevas divisas para nuestro país el desarrollo económico armonizado con un nuevo orden que nosotros debemos forjar forjar con mucho liderazgo con las leyes habilitantes y con políticas económicas correctas compañero Iván por favor si presidente bueno en primer lugar orgulloso de poder estar presenciando la inauguración de ese complejo una idea del comandante Chávez por allá en el año 2006 que como bien lo decía lo explicaba el ministro Azdrú al Chávez y el compañero Saúl Ameliat va a pasar a producir más de 700 mil toneladas años de uria la uria es el principal compuesto energético que usa la agricultura para su producción sobre todo en el cultivo de cereales de hortaliza así que es una buena noticia para los agricultores venezolanos para tener alguna idea Venezuela consume alrededor de 500 mil toneladas de uria al año es decir este complejo está en capacidad de producir toda la uria que necesita Venezuela más unas 200 mil toneladas pero a esas 200 mil toneladas se le agrega ya unas 1 millón 700 mil toneladas que produce 200 mil toneladas produce Pequibén y un millón y medio que produce Ferti Nitro es decir hoy en día tenemos 1 millón 700 mil con el complejo vamos a pasar a tener 2 millones 400 mil toneladas es decir si le quitamos lo que vamos a invertir en el país de unas 500 mil toneladas tenemos un excedente para exportar de más de 1 millón 900 mil toneladas año de uria y vamos a tener toda la necesidad cubierta en el país esto es un aumento hoy a partir de la inauguración de este complejo de 43% de nuestra capacidad de producción de uria a nivel nacional y vamos a tener 1 millón 900 mil toneladas para exportar y solamente como referencia por el comentario que usted hacía Brasil es el principal consumidor de este producto Brasil consume alrededor de 6 millones de toneladas de uria que las importa en su totalidad y las importa fundamentalmente de los países de Ucrania de Rusia de los países gasíferos que tienen alta producción de gas en esa zona es decir que nuestra uria que produce Pequibén en este momento tiene una ventaja competitiva y comparativa muy grande con respecto al resto de la uria para el principal país productor de alimentos pero además de eso como es el principal compuesto energético no tenemos todos los países del ALBA todos los países de Petrocaribe necesitan este compuesto para la producción local de alimentos y por supuesto Venezuela va a tener la posibilidad de exportar hacia esa comunidad en el marco la geopolítica que estamos construyendo con un compuesto energético tan importante como la uria bueno correcto muchas gracias vicepresidente de seguridad y soberanía alimentaria aquí estaba actualizando si quieren me ponen en pantalla a los compañeros trabajadores allá del complejo petroquímico Hugo Chávez a todos los trabajadores de la petroquímica venezolana de Pequibén un saludo compañeros ayer saludé a varios de sus dirigentes en la clausura del primer congreso de la clase obrera queridos camaradas un saludo ya me informan que se firmó el contrato colectivo este año de los trabajadores de la industria petroquímica felicitaciones precisamente se trata de garantizar la calidad del empleo del trabajo la estabilidad del trabajo la defensa de los ingresos integralmente de nuestros trabajadores de los trabajadores de todas las industrias públicas socialistas privadas también Venezuela tiene amplias libertades sindicales y ha desarrollado nuestro país el nuevo derecho laboral bolivariano que es uno de los logros de nuestra constitución felicitaciones compañeros trabajadores estaba actualizando aquí en relación a la URIA a la URIA a la URIA le dicen en otros países fíjense vamos avanzando lo que estaba diciendo Iván Gil es cierto toda la zona productiva del centro occidente de Brasil trae la URIA desde países lejanos y el comandante Chávez bastante conversó con el presidente Lula y con la presidenta Dilma y se diseñaron proyectos que debemos retomar compañero a Durval Chávez inversiones conjuntas brasileras venezolanas para otra planta que tenga como destino Brasil surtir el mercado brasileño hoy por hoy en el tablazo Zulia estamos produciendo 200 mil toneladas métricas al año de URIA en Fertinitro estamos produciendo 1 millón 800 mil toneladas métricas en Aguará y acá en esta empresa que estamos en este complejo industrial que estamos inaugurando que lleva el nombre de su creador Hugo Chávez estamos y vamos a producir 770 mil toneladas métricas esto es desarrollo económico estos son pilares de una nueva economía la petroquímica es pilar fundamental es una de las ventajas que lleva Venezuela para el desarrollo de nuestro país en el campo de la nueva economía del siglo 21 esto nos da 2 millones 440 mil toneladas métricas al año el consumo anual está por el orden de los 500 mil toneladas métricas poco más un poco menos con la necesidad compañero Berroterán ministro compañero quisiera que me hiciera un comentario de afinar con la gran misión agrovenezuela afinar la distribución y que no le falte uria a nadie pero que no se utilice la uria para el contrabando da dolor como desangrar la patria quiere decir que nos va a quedar aproximadamente un millón 900 mil toneladas métricas al año para exportar ingresos en dólares sobre la base del presupuesto de cada empresa compañero jefe de la economía vicepresidente Marco Torres sobre la base del sistema de planificación presupuestaria Pekibem debe tener su presupuesto como lo tiene en bolívares y en divisas y todo lo que requiera en el sistema de planificación presupuestario de nuestras empresas socialistas en este caso Pekibem debe solicitarlo y debe acceder a ello pero estos ingresos deben venir a la república a la república nosotros cada vez debemos ser más estrictos en la administración de todos los recursos financieros en divisas convertibles que vamos produciendo en cada uno de los eslabones del sistema de empresas públicas socialistas sean recuperadas ocupadas o nacionalizadas un sistema eficiente que tenga la visión puesta en el mercado internacional satisfacer nuestras necesidades internas como es el caso de la URIA de la petroquímica pero tener capacidad para construir un poderoso mercado internacional y aportar a nuestro país las divisas que necesitamos para el desarrollo más allá del petróleo es la construcción de un modelo que rompa con el rentismo dependiente petrolero de 100 años que ha tenido Venezuela compañeros hagamos un comentario querido camarada José Luis Berroterán Berroterán profesor Berroterán adelante si presidente bueno aquí con mucha alegría por el logro de la petroquímica sueño al presidente la URIA nos da el nutriente nitrógeno que es un elemento importantísimo y así nos queda por completar el fósforo y el potasio que son tres elementos necesarios para la fertilización y garantizar la nutrición de las plantas en el caso de el suministro de fertilizante y su distribución hemos ya planificado cuál es la cantidad que se necesita cada mes y cuánto se necesita por cada estado y cuánto se necesita para cada cultivo y vamos a hacer un seguimiento un monitoreo desde Agropatria para garantizar el suministro a cada uno de los productores utilizando el registro único nacional obligatorio de productores y productoras de forma tal que vamos a tratar caso por caso para garantizar la siembra de cada uno y el destino y por supuesto planificar la cosecha es decir si estamos suministrando una cantidad específica de uria indudablemente que vamos a tener una cosecha determinada este es el seguimiento productor y productora en forma individualizada lo otro es que la uria la vamos a utilizar como un elemento más en la mezcla con el fosfato y con el potasio para conformar el elemento ya de la mezcla del fertilizante es decir vamos a tener mezcladoras en la suficiente en suficiente cantidad en cada estado para garantizar el suministro específico en la región y esto se puede hacer a nivel comunal es decir la mezcladora va desde un trompo hasta una pequeña mezcladora ya industrial de forma tal que las comunidades vayan apropiándose de los procesos y así garantizar que las comunidades sean las vigilantes sean las que tengan el mismo control es decir darle poder al pueblo al productor es el nuevo sistema popular de gobierno fíjense ustedes un dato gracias compañero profesor José Luis Berroterán un sistema es un super equipo en el campo de la seguridad y soberanía alimentaria y deben trabajar como un estado mayor comunicación permanente diaria vicepresidente Iván Gil uno de los estudiosos y más conocedores de todo el tema productivo agrícola y agroalimentario del país joven profesor también universitario un hombre de gran honestidad de una gran ética y también de la visión socialista que es lo más importante nuestra visión profesor José Luis Berroterán también uno de los investigadores más importantes que tiene el país en materia productiva del campo y además ama el campo ama la producción una generación de venezolanos que se formó para eso y que tiene la oportunidad ahora de desarrollar su pasión y su conocimiento va junto pasión y conocimiento y el compañero coronel Iván Bello ministro del poder popular para la alimentación que es un experto en toda la materia de logística alimentaria hombre de gran dinamismo en el trabajo incansable en estos días rompió el récord Guinness en la yaca más grande del mundo ¿verdad? y en el pan de jamón más grande del mundo le mete el picante pues de ideas novedosas no novedosas en el sentido militar estrictamente sino que crean novedad un equipo de trabajo que tiene que estar todos los días compañero pendientes del PAP no del POV sino del PAP producción abastecimiento y precio diario permanente 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 hasta que venzamos la guerra económica el contrabando hasta que venzamos a los pelucones compiladores que andan por todos lados tratando de romper las cadenas logísticas de producción y abastecimiento y pendiente de nuestros lazos internacionales para garantizar con importación segura al mejor precio del mundo todos los alimentos complementarios que necesitemos hasta que nosotros logremos producirlos aquí esa es la visión la visión de la misión alimentación precisamente compañero Iván Bello ministro es una misión productiva que arrancó siendo un gran servicio de venta a precios socialistas mercal mercalito pedeval abastos bicentenario etcétera pero que debe evolucionar hacia grandes cadenas que se compromete lo productivo con cadenas logísticas de distribución perfectas controladas y altamente tecnologizadas con precios justos en distintos niveles y con el sistema de abastecimiento seguro el catagüeya y la tarjeta de abastecimiento seguro tenemos que tener eso miren nuestra agenda mental segundo a segundo todos los días cuánto he avanzado hoy cuánto avanzamos esta semana cuánto avanzamos en este mes en el PAP producción abastecimiento y precio justo PAP 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 permanente y como tenemos un poderoso mire compañero si nosotros no tuviéramos el sistema de emisión de alimentación construido a tiempo por el comandante Chávez la burguesía apátrida le hubiera hecho un daño a este país muy grande este año déjenme decirle tuviéramos a las puertas de una hambruna si ya no hubiéramos entrado en una hambruna y la revolución hubiera agarrado otro carácter hubiera sido inevitable otro carácter de la revolución porque la revolución no la va para nadie nada ni nadie va para esta revolución bolivariana llegó para estar y para siempre pase lo que pase y sean las circunstancias las que nos toque enfrentar las que sean la revolución será para siempre ahora siempre nosotros buscamos que la revolución frente a cualquier circunstancia sea lo más gratificante desde el punto de vista humano que se pueda debe ser así y debe lograr los niveles de estabilidad y satisfacción y gratificación humana a nuestro pueblo venciendo el falso consumismo la insatisfacción que provoca el consumismo y venciendo las guerras económicas que nos tratan de cortar la producción las cadenas distributivas la logística e inflar los precios así que es vital además para un país que quiera el desarrollo económico tiene que obtener el desarrollo en el campo tiene que lograr el milagro de que la tierra le dé todo lo que la tierra está por darle y Venezuela la tierra le tiene una promesa en el tiempo la promesa de hacerla una potencia agrícola el milagro que surge de la tierra cuando uno pone allí una semillita y de allí sale lo que sale es un milagro ¿verdad? es un milagro nada más hay que ver la tierra cuando se va desarrollando y sale la matica y después sale el maíz o sale el cambur es un milagro es la vida la madre tierra que en Venezuela hay una promesa por cumplirse entre la madre tierra y la historia de nuestro pueblo que es que nuestro pueblo vuelva a ser un ente productivo y más allá nos convirtamos en una potencia productora de alimentos para satisfacer a nuestro pueblo y para exportar y aquí está que llaman la hoja de ruta aquí está plan de la patria es la hoja de ruta sagrada para esto así que ustedes llénense todos los días de conocimiento de ánimo de fuerza para avanzar en la hoja de ruta de convertir a Venezuela una potencia agroalimentaria es la hora es el momento les toca a ustedes pues les toca a ustedes hacerlo o lo hacemos o lo hacemos no hay otra alternativa o vencer o vencer en ese camino no tenemos excusa para fallar y no vamos a fallar métanse de frente funcionen como estado mayor coordinando sabiendo todo lo que pasa en cada una de las ramas de la producción y avancemos yo quisiera compartir con los compañeros de Pequibén por allá querido camarada porque fíjense ustedes una reflexión también esta planta tuvo un costo de una inversión muy importante 2.437 millones de dólares como decía el señor Guerrero de la Vega señor señor Guerrero de la parroquia de la Vega no son conchas de ajo ahora de donde salieron estos 2.437 millones de dólares 1.583 de Fonden se acuerdan del millardito y se burlaron ustedes del millardito de Chávez bueno Fonden ha sido un gran fondo de desarrollo y aquí está una obra de Fonden 1.583 millones de Fonden 520 millones de donde del fondo chino caballero tanto que ustedes han criticado nuestra relación estratégica con China ahí está convertida en una gran planta productora para el desarrollo agrícola y PDVSA Pequibén de sus aportes colocaron una cifra grande también 334 millones de dólares perdón en monto global 2.437 millones de dólares quiere decir que ustedes me deben a mí le deben a Fonden y al fondo chino tiene que haber una reunión para ver cuánto van a pagar deben 1.483 millones de dólares por un lado ministro aquí está el presidente de Fonden y fondo chino compañero diplomático Simón Serpa y 520 millones de dólares por fondo chino así que concluida la obra seguimos la tarea productiva y lo ideal es que las empresas productivas devuelvan el capital para nosotros estos en este caso son 2.000 3 millones de dólares si sumamos lo de fondo chino con Fonden son 2.000 millones que pueden ir tranquilamente a invertirse en nuevas industrias y pueden ir tranquilamente a invertirse en escuelas liceos universidades CDI CAD bases de emisiones así que bienvenido su voluntad de pago adelante Saúl Amelías quisiera escuchar también algún trabajador una reflexión alguna orientación adelante compañero bueno presidente como usted bien decía gracias pues a los aportes del Fonden y del fondo chino hemos logrado esta planta es la planta más moderna que existe en América nuestra orientación está clara vamos hacia el Mercosur vamos hacia el Alba Petrocaribe nuestros hermanos países a los cuales le estamos ya en este momento le estamos suministrando fertilizantes le suministramos a Nicaragua le suministramos a Colombia le suministramos a República Dominicana a Cuba a Brasil Guyana y bueno con esta planta pues tendremos opciones de seguir fortaleciendo a todos los países hermanos aquí tenemos al lado presidente uno de los trabajadores pues que le vamos a dar la palabra para que se dirija al pueblo venezolano y a usted presidente buenas noches presidente aquí estamos con un grupo de trabajadores contentos y felices de que un sueño de nuestro comandante Chávez se haya hecho realidad tenga 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 la plena seguridad usted y el país presidente que nosotros los trabajadores de esta empresa estamos comprometidos de trabajar día a día para impulsar tanto el desarrollo económico de nuestra patria así también impulsar a nuestra empresa y convertirla en una potencia petroquímica mundial bueno muy bien presidente una acotación que es importante lo decía el ministro Berroterán nosotros en los próximos meses estamos trabajando con el ministerio de agricultura y tierra para irnos a la fertilización que hemos llamado mezcla física fíjense aquí tenemos el fertilizante como pueden ver aquí en la cámara es un fertilizante granulado la planta anterior la planta vieja producía un fertilizante que llamamos perlado con el fertilizante perlado no se podían hacer las mezclas físicas de fertilizante las famosas mezclas físicas NPK a partir de este momento nosotros vamos a incorporar al mercado este elemento la uria granular para poder hacer entonces los elementos y los fertilizantes NPK de forma física con los mezcladores que juntos vamos a instalar a lo largo del país le devuelvo pase señor presidente bueno muchas gracias vamos a seguir viendo la magnitud de esta obra que es una obra de la revolución y bueno vamos a hacer una hay que mantener las reuniones para en estos casos planificar muy bien el reembolso de estos créditos que se dieron por Fonden y el Fonden recupere como debe ser debe ser son fondos financieros el Fonden el Fonden el Fondo Financiero el Fondo Chino acaban de ingresar 4 mil millones de dólares del Fondo Chino del nuevo tramo de financiamiento y he ordenado colocar los 4 mil millones de dólares en el Fondo Estratégico de Reserva y sean contabilizados como parte de la Reserva Internacional para seguir la estrategia de fortalecimiento de la Reserva Internacional de Venezuela va a haber buenas noticias sobre el fortalecimiento de nuestras reservas no solo esta de los 4 mil millones de otras cosas que estamos haciendo precisamente tenemos una baja del 35% de los ingresos petroleros y bueno nosotros ustedes saben que estamos preparados siempre para enfrentar dificultades siempre con la frente en alto como dicen la frente en alto y siempre la moral arriba en el cielo moral bolivariana moral de combate chavista frente a las dificultades más trabajo más ahorro más disciplina más conciencia más unión así pasa en las familias ¿verdad? cuando hay una dificultad en la familia algún miembro de la familia enfermo o tuvo algún problema o X dificultad la familia se une la solidaridad eso es un valor típico venezolano como dice la campaña por allí es típico del venezolano la solidaridad y la hermandad entre la familia y todos nos ayudamos y si tuvo un problema no sé quién véngase para acá y duerme en la casa y toma uno el salario de uno le saca un pedacito y le da todo más para el carrito por puesto para tal cosa y llama no sé quién si perdió el trabajo ayúdame al primo al hermano unidos y entonces bueno juntos vamos a afrontar la dificultad como familia y así familia que lucha unida permanece siempre feliz y además permanece unida así estamos nosotros como una gran familia bueno trabajando y muy pronto en las próximas semanas el vicepresidente de economía estará en varios países uno de ellos la china trabajando cuatro modalidades distintas de colaboración financiera de alto calado cuatro modalidades distintas de alto calado unas que ya vienen renovándose automáticamente y otras que son nuevas modalidades financieras de altísimo calado y otros países hermanos unos OPEP otros no OPEP que ya bueno tenemos muy adelantado también trabajos de financiamiento que es distinto trabajo de endeudamiento entonces para financiar con modelos y fórmulas de financiamiento que como el fondo chino son favorables para el país no generan peso de deuda y generan que generan el fondo chino desarrollo económico desarrollo social desarrollo de la vida muchas gracias compañeros trabajadores de Pekibem felicitaciones por este nuevo complejo petroquímico que lleva el nombre de nuestro comandante Hugo Chávez felicitaciones a los trabajadores de nuestra poderosa Pekibem de nuestra poderosa PDVSA y a todos los trabajadores de la patria un aplauso un aplauso a ustedes compañero Adrúbal Chávez misión cumplida los felicito compañero Saúl Amelías misión cumplida trabajadores y trabajadoras de la patria adelante adelante gracias hasta la victoria siempre compañeros de Pekibem bueno ahora vamos a continuar queremos transmitir a los familiares de nuestro querido compañero Lino Martínez nuestro voto de solidaridad nuestra palabra de condolencia porque el día de hoy luego de una larga y penosa dolencia murió Lino Martínez gran luchador líder de la izquierda venezolana líder ético de la izquierda venezolana que supo descubrir en el comandante Chávez un verdadero y auténtico revolucionario desde el primer día que lo vio y lo conoció no estuvo complejos en aceptar la jefatura de Hugo Chávez y de acompañarlo como lo recordaba nuestro comandante seguramente por ahí habrá registros de los testimonios del comandante Chávez cuando recordaba el viejo carrito de Lino Martínez y como Lino lo pasaba buscando por allá en alguno de los lugares donde vivía el comandante siempre le prestaban un apartamentico en algún lugar por aquí por allá una época vivió por aquí por Vista Alegre en la casa una gran señora compañera madre de un oficial del 4 de febrero estuvo allí y ahí nos reuníamos luego vivió en otros lugares en Caracas con la solidaridad de mucha gente y allí siempre contaba el comandante que en las noches pasaba Lino a conversar a estudiar y luego agarraron su carrito y se iban a peregrinar por Venezuela y a hablar con viejos dirigentes de la izquierda con nuevos dirigentes del movimiento popular y a aprender a aprender todo un mundo le tocó al comandante para forjarse como gran líder revolucionario y Lino Martínez estuvo con él siempre siempre leal gran hombre de la izquierda venezolana fue ministro del trabajo empezando apenas la revolución lo recuerdo mucho porque me tocaba desde el frente sindical trabajar con él accionar junto al chino compañero José Salamán que hoy en la mañana nos informó muy temprano sobre la muerte de Lino con Ángel Rodríguez con todo el equipo del movimiento sindical para entonces honor y gloria a Lino Martínez y aunque él no era muy creyente de Dios estoy seguro que nuestro señor el gran creador lo tiene abrazado y le dará sus bendiciones para la vida eterna gracias Lino Martínez por todo lo que le enseñaste a los revolucionarios venezolanos con tu ética y con tu ejemplo muchas gracias querido camarada bueno ahora vamos a pasar a un segundo pase muy importante de este sistema presidencial que hemos creado el día de ayer como dice el programa que hoy estoy saboteando la iguana cayendo y corriendo un saludo a Miguel Ángel Pérez Pirela donde estoy ocupando su espacio de las 7 de la noche todo por culpa de Andrés Izarra bueno esto es cayendo y corriendo ayer decidimos crear el sistema ¿verdad? de empresas ocupadas recuperadas y nacionalizadas y yo dije vamos a hacerle una inspección vía satélite y a mostrarle al país como están parte de estas empresas en el caso de la que voy a dar el pase ahora es Benvidrio ¿verdad? Benvidrio antigua Owens Illinois ¿verdad? ¿se acuerda de William Franklin House? William Franklin House por culpa de ese caso perdimos a Jorge Rodríguez Padre error estratégico de quienes decidieron esa aventura en su momento esa es otra otra historia pero la Owen Illinois bueno en su momento tuvo que ser ocupada se llevó un proceso de negociación y se recuperó y que buena noticia que nuestra Owen Illinois perdón nuestro Envidrio Benvidrio con la colaboración de los compañeros uruguachos de Envidrio dos empresas hermanas Benvidrio en Venezuela las plantas que tenemos en Carabobo y en Trujillo y Envidrio allá en Montevideo dos plantas hermanas bueno juntas se han acompañado y son dos tremendas empresas productivas que exportan su producto yo quiero mostrárselo hoy en una jornada de trabajo económica tengo aquí las 28 leyes habilitantes que voy a empezar a firmar pero antes de empezar a firmar anunciar las leyes habilitantes para la revolución económica del 2015 quiero darle el pase allá en Benvidrio en Los Guayos allá se encuentra Carlos Farías compañero viceministro de industrias intermedias y ligera de los Farías del Valle Carlos Farías lo recuerdo porque formamos parte del equipo de voleibol del liceo y de básquet era buen deportista en su época no sé si se le habrá olvidado y se encuentra también con Jimmy Santini Reyes presidente de Benvidrio con Marielina Jiménez trabajadora de la planta y representante de la cooperativa socialista de Venezuela con Alila Meda tiene nombre de poeta trabajador del área de mantenimiento vamos a darle entonces el pase compañero ahí están las grúas moviendo las botellas todo el proceso productivo compañeros trabajadores se dan cuenta que si se puede si se puede bueno vamos con todo pues 2015 vamos con todo una revolución productiva en una nueva etapa de la revolución socialista y en ese espíritu bueno le doy el pase allá entre vidrios te veas Carlos Farías compañero adelante buenas noches compañero presidente Maduro desde acá les hacemos un caluroso saludo revolucionario de parte de todos los trabajadores y trabajadoras de esta empresa del estado venezolana del vidrio donde como usted lo recordaba hace podemos decir exactamente cuatro años nuestro comandante supremo toma la decisión de expropiar la empresa por razones de monopolio donde la empresa anterior la administración anterior de Owens Illinois se ejercía una posición de poder sobre este sector y bueno fue tomada esa decisión por el comandante desde ese día no ha parado la planta ni un solo día desde hace cuatro años y unos días ni un solo día ha parado la operación dando ejemplo nuestros trabajadores y trabajadoras de acá en vidrio de lo que significa un altísimo compromiso con nuestra patria para seguir desarrollando este sector como usted ya lo dijo nos acompaña el presidente de la empresa el coronel Jim Santini los trabajadores y trabajadoras de la planta acá en Los Guayos igual nos acompañan los trabajadores y trabajadoras en Valera la otra planta con la que contamos la directiva de la empresa también nos acompaña y el resto de los mil cuatrocientos veintiocho trabajadores que laboran día y noche día tras día para lograr y obtener los mejores resultados desde acá esta es una planta presidente que cuenta con una capacidad instalada de mil quinientos veinticinco toneladas día de procesamiento de vidrio para que se tenga una idea esto equivale aproximadamente a seis millones de envases diarios que produce esta empresa dedicados y dirigidos a la industria del alimento a la industria de los productos farmacéuticos diversas bebidas igualmente es importante resaltar así como en el pase anterior se valoraba y se recordaba y se volvía a poner en su justa posición lo que es la industria petrolera y la petroquímica como una de las industrias más estratégicas que tiene nuestro país al igual que es el aluminio al igual que lo es el acero el hierro pues bien el caso del vidrio es importante que todos conozcamos las importantísimas fortalezas que contamos solamente por mencionar que acá se cuenta con aproximadamente en nuestro suelo el 90% de las materias primas que son necesarias para fabricar el vidrio como otro potencial importante es la extensa e importante experiencia de todos los trabajadores y trabajadoras que conforman este grupo de trabajo estamos hablando de trabajadores de 40 hasta 50 años de experiencia elaborando en todo lo que es la producción del vidrio es importante que no perdamos de vista esta estrategia nuestra como usted lo mencionaba y recordaba en el plan de la patria están mencionados muchísimos sectores muchísimas incluso industrias y así lo está venezolana del vidrio nosotros consideramos que con trabajos de nuevos proyectos de inversión pudiéramos en el lapso del hasta el 2019 podemos lograr un aumento hasta del 52% en cuanto a la capacidad instalada de producción de envases de vidrio igualmente podemos lograr potenciar aún más la producción de vidrio en el país como lo es el caso del vidrio plano de uso arquitectónico y que pudiera perfectamente encadenarse con la gran misión vivienda venezuela y pues bien todos estos factores todos estos logros que hemos obtenido son gracias al arduo trabajo que nuestros trabajadores y trabajadoras de envidrio logran para poder llegar a estos niveles de eficiencia nosotros nosotros podemos mencionarle al país que esta planta labora casi al 90% de eficiencia presidente y logramos dar un aprovechamiento de las instalaciones industriales cerca del 88% y tenemos la capacidad instalada en el país de casi el 70% de lo que puede fabricar como país en su totalidad en vidrio en este caso el 70% como aspecto importante los elementos que usted permanentemente ha estado llamando en todas sus intervenciones hacia las fábricas hacia la clase obrera es el tema de la productividad altísimos niveles de productividad en esta planta la eficiencia altísimos niveles de eficiencia en esta planta y por supuesto nuestra dedicación nuestra atención especial a las condiciones de nuestros trabajadores y trabajadoras no pasa no pasa a un segundo plano sino que al contrario siempre son considerados para lograr mantener esas condiciones por las cuales ustedes permanentemente nos recuerda que deben estar presentes por último presidente esta empresa cuenta con la gran posibilidad gracias a su trabajo de trabajadoras de lograr altísimos niveles también de retornabilidad de los recursos que se invierten acá y estos recursos como usted lo ha dicho como lo decía el comandante supremo Hugo Chávez son para nuestros trabajadores son para reinvertirlos en nuestras fábricas son para ayudar a las comunidades a través del punto y círculo y por supuesto son para retornarle los recursos al estado y de esta manera seguir ayudando a nuestra revolución a mantenerse viva atendiendo los proyectos sociales y es así el caso en los dos años de eficiencia socialista Benvidro ha aportado 100 millones de bolívares gracias a todos estos resultados que hemos estado reportando en este momento y de manera emblemática presidente queremos hacer entrega de este documento donde los trabajadores y trabajadoras de Benvidro con todo ese arduo trabajo le entregan al estado venezolano le entregan a nuestro pueblo parte la totalidad mejor dicho de lo que fueron los resultados del ejercicio fiscal del año 2013 adelante presidente si tiene alguna pregunta un aplauso ejemplo que da la clase obrera socialista si se puede si se puede Venezuela bueno no puede dejar uno de emocionarse cuando ve esto es el ejemplo que da la clase obrera de su responsabilidad con el país el socialismo es muy pero muy superior a cualquier forma de capitalismo que exista y la historia de la humanidad tendrá que irse abriendo paso hacia distintas formas nuevas socialistas así no las llamen así pero solo el socialismo podrá salvar la humanidad el socialismo es la fuerza productiva de una sociedad puesta al servicio del desarrollo armónico de la vida de esa sociedad es la verdad ahora superar no sé siglos pudiéramos llamar milenios siete mil años por lo menos de una cultura de una civilización basada en la explotación del ser humano desde la época del esclavismo el feudalismo el capitalismo inicial el capitalismo de ahora lleva años es el cambio por la vía del trabajo de los valores y de las prácticas lo llamaban las relaciones sociales de producción Carlos Mars eso que es las relaciones sociales de producción lo social implica lo humano lo colectivo lo individual lo cultural es lo social son relaciones sociales de producción de como se produce la riqueza en la sociedad desde el mismo aspecto concreto de la fábrica con el trabajador allí haciendo la botella hasta todos los pasos del proceso del modelo que implica la producción de las riquezas de un país de una sociedad y son expresiones muy contundentes de que si se puede construir un modelo productivo superior a lo que hemos conocido de capitalismo rentístico capitalismo parasitario capitalismo dependiente capitalismo desarticulado capitalismo corruptor y corrompido en Venezuela que es el capitalismo que hemos tenido en 100 años y que todavía está por allí y es dominante no nos llamemos engaños como dice el comandante Chávez aquí no nos llamemos a engaños lo dice en la introducción que le escribe no nos llamemos a engaños estamos apenas en la primera etapa del modo de vida socialista de las nuevas relaciones sociales de producción de la nueva sociedad aquí aquí lo define muy bien el comandante Hugo Chávez cada una de sus partes del plan de la patria por eso tiene dice el comandante Chávez en la presentación que hace del plan de la patria no nos llamemos a engaños hombres y mujeres de la patria digo yo trabajadores de la patria no nos llamemos a engaños la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista ciertamente el socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo interno entre nosotros este el plan de la patria es un programa precisamente para afianzarlo y profundizarlo direccionado hacia una radical supresión de la lógica del capital que debe irse cumpliendo paso a paso pero sin aminorar el ritmo de avance hacia el socialismo una orientación estratégica clara de nuestro comandante Chávez escrito de puño y letra de él ahí tenemos los originales que valen más que oro por eso cuando nosotros vemos si me pueden poner la toma por favor que los trabajadores de Benvidrio le aportan al país al país le hacen un aporte de las riquezas que ellos han producido ya no se las embolsilla una transnacional gringa o alguien con un apellido un pelucón sino que las riquezas que produce los dividendos los trabajadores se lo entregan en un cheque a la república 60 millones de bolívares Venezuela si se puede sigamos el ejemplo que Benvidrio dio felicitaciones compañeros camaradas estoy comprometido a visitarlos pronto ese cheque deposítenlo pero de todas maneras voy para que me entreguen personalmente en la planta me entreguen ese cheque simbólico porque lo quiero tener guardado y si es posible llevarlo al cuartel de la montaña para que lo coloquemos allí en el museo allí donde están los restos de nuestro comandante Hugo Chávez Frío porque fue política de él que yo continúo con fuerza llevar adelante la industrialización y reindustrialización socialista de la patria el nuevo modelo productivo muchas gracias camarada buen ejemplo que están dando y además les digo desde aquí Claudio Faría Carlos Carlos Claudio Faría es el diputado de Miranda saludo también compañero del metro también trabajamos juntos en el metro y fuimos en sindicato juntos Carlos Faría estuvimos juntos pero también el equipo de bolivor y de básquet del liceo José Ávalo en el valle Carlos Carlito Faría hermano de Jesús Faría también economista ellos se formaron bueno los países socialistas en su época muy estudiosos del tema económico por favor compañero compañero ministro José David Cabello este elijan los mejores cuadros integrales técnicos gerentes políticos ideológicos para el estado mayor del sistema nacional presidencial de empresas ocupadas recuperadas y nacionalizadas que va a ser un estado mayor que va a tener todo el apoyo presidencial todo el apoyo político económico y financiero para ir a la gran ofensiva de enero preparen a lo mejor que tengamos para nosotros ir a asesorar a cuantos trabajadores que necesitan apoyo va a producir más verdad y para hacer una gran alianza productiva desde la visión socialista del siglo XXI la visión del crecimiento de la nueva Venezuela con los trabajadores yo me resteo completico camarada los felicito muchas gracias y desde el estado carabobo quiero mostrarle ya tengo aquí las leyes miren ya las voy a firmar 28 leyes tienen un gran trabajo los ministros porque tendrán que hacer varios programas especiales para explicarlo bien yo les recomiendo hagan foros convoquen allí en la José Félix Riva del Teresa Carreño en los auditorios que tiene el Banco de Venezuela convoquen a todos los sectores productivos económicos públicos privados que quieran trabajar para explicar ley por ley una por una hagan varios foros porque la habilitante precisamente me la dieron para empujar a la revolución cada vez con mayor fuerza hacia adelante mañana será el último día de la habilitante también voy a tener una jornada especial pendiente porque hoy vamos a editar 28 leyes vinculadas a la economía pero mañana tenemos una jornada especial vinculado también a un tema muy importante que es el tema de la lucha contra la corrupción el burocratismo la lucha contra el terrorismo por la seguridad del país y además bueno otro conjunto de temas complementarios que el habilitante nos ha permitido trabajar muchas gracias compañeros de Benvidrio felicitaciones vamos a seguir también en Benvidrio este año firmamos el contrato colectivo para que ustedes vean el socialismo es superior en todo buen contrato colectivo muy equilibrado muy justo que además va incorporando nuevos módulos para atender los temas claves de los trabajadores fíjense ustedes Pequibén Benvidrio y así tenemos que ir miren un nuevo movimiento sindical un nuevo movimiento obrero con profunda conciencia patria y profunda visión socialista de nuestra vida y de la vida del país como un todo bueno ahora vamos desde fíjense ustedes estuvimos en Morón norte del país centro del país y ahora nos vamos antes de firmar los habilitantes nos vamos vía satélite satélite Simón Bolívar nos vamos a una empresa vital que la cuarta república en sus extractores la vendió a precio de gallina flaca traidores la entregaron a precio de gallina flaca donde se explotaba la clase obrera venezolana se trata de sidor siderúrgica del orinoco que ahora lleva el nombre de ese gran revolucionario socialista venezolano Alfredo Maneiro Alfredo Maneiro tan recordado y reivindicado por el comandante Hugo Chávez Fría Alfredo Maneiro que le pertenece su legado a la revolución bolivariana sin lugar a duda sin lugar a duda Alfredo Maneiro luchó por tener patria por el socialismo luchó por romper la corruptela del pacto de punto fijo la corruptela que llamaban de la guanábana pobrecita la guanábana que es tan beneficiosa para la salud le decían la guanábana de las cúpulas adecas copellanas cuánto enfrentó a las cúpulas corrompidas de Adicope y Alfredo Maneiro ¿verdad? así que bueno su legado sin lugar a dudas ha venido a alimentar las ideas y el patrimonio moral de la revolución bolivariana Sidor allá se encuentra el compañero Justo Noguera Pietri quien es presidente de la corporación venezolana de Guayana Justo Noguera Pietri hasta hace unos meses fue comandante general de la guardia nacional bolivariana buenas jornadas de trabajo nos libramos a compañero mayor general Noguera Pietri en las madrugadas las mañanas las tardes las noches garantizando la seguridad la paz del país inolvidable así la tengo yo en mi memoria las jornadas de lucha contra la guarimba y como Noguera Pietri como digno oficial de nuestra fuerza armada con su humildad se dedicaba personalmente y por entero a proteger a nuestro pueblo a la seguridad y luego yo le pedí que se fuera a Guayana allí está haciendo un trabajo extraordinario allá se encuentra con el presidente de Sidor Tomás Suam con otros compañeros de nuestra gran industria siderúrgica y les voy a dar el pase porque efectivamente en Sidor tuvimos dificultades que están siendo superadas con un gran espíritu revolucionario de los trabajadores de Sidor y están siendo superadas con un gran compromiso con el país y hoy por hoy Sidor está rompiendo récord de producción récord de producción Sidor es hermano de Sidetur Socialista aunque no se llame exactamente así yo la llamo así Sidetur Socialista y Sidor son dos hermanos una empresa nacionalizada por el comandante Chávez la rescató para la patria Sidor y otra empresa recuperada por los trabajadores y por la revolución socialista Sidor Sidetur Socialista dos empresas hermanas ahora le voy a dar el pase al mayor general justo Noguera Pietri para que nos muestre pues como marchan las cosas en la recuperación definitiva de la capacidad productiva de Sidor adelante compañero Chávez Chávez vive Buenas noches mi comandante en jefe recibe usted reciben los señores vicepresidentes y los señores ministros así como nuestro pueblo de Venezuela pueblo patriótico un calabroso y afectivo abrazo un saludo revolucionario antiimperialista chavista y bolivariano nos encontramos como ya usted hizo referencia en esta digna empresa Sidor Sidurica de Lorinoco Alfredo Maneiro empresa que de verdad ha demostrado con creces su capacidad de producción todo de la mano de nuestros trabajadores todo de la mano de nuestros gerentes y directores de esta importante región permítame señor comandante en jefe mostrarle tres pasos que se establecieron en nuestro plan de acción para el Sidor positivo el primero fue establecer formas de acción en las 18 plantas que conforman esta empresa la planta de pellas así como también reducción las acerías que son el corazón como tal de Sidor y el resto de las diferentes áreas que conforman los productos terminados en planta de pellas y este es un anuncio importante nuestro comandante en jefe logramos e impactar en la línea de producción B la cual está siendo recuperada así como también la línea de producción A tanto así que planta de pellas está generando material para las cuatro briqueteras las cuales están en plena producción tanto Briben Matesis Consigua como Orinoco Iron así como también nosotros impactamos de acuerdo de acuerdo a sus instrucciones en la acería de palanquilla con un equipo moderno que es la torreta que va a generar otra planta de distribución de acero líquido y en la acería de planchones se establecieron formas de acción y se instalaron transformadores de 130 MBA para adelantar trabajos en tres hornos para mejorar la producción ahora bien nos encontramos precisamente en este momento mi cuanta en jefe en la minación en largo aquí podemos apreciar que tenemos una producción aproximadamente de 10 mil toneladas de cabilla ya acero largo terminado que va destino principalmente como destino principalmente hacia la gran misión vivienda para que podamos disponer de hogares dignos y llegar a la meta impuesta por usted a nuestro ciudadano ministro de vivienda y hábitat así como también mi cuanta en jefe en la minación en la minación en caliente tenemos productos terminados que en su mayoría van para el sector alimentario sector alimentario sector sector de metalmecánico para producción de volquetas así como también la los productos que van para la producción de bebidas en este caso bebidas alimenticias y así como también para la producción de materiales que van al agro especialmente el alambre de púa ahora esta es la parte como tal productiva la parte de insumos mi comandante jefe si me permite mostrarle a usted y al país se logró la asignación mediante los recursos que llegaron del Fonden y del Fondo Chino para adquirir materia prima tal como antracita tal como dolomita y los equipos móviles y todos los suministros de repuestos que requiere esta importante industria y para el tema para el tema más importante de nuestro de nuestra empresa que es como el recurso humano se hicieron dos situaciones que favorecieron se nos dieron el buen trato hacia nuestros obreros como es la asignación de 50 unidades de transportes nuevas que gracias a las gestiones de nuestro ministro José Luis Cabello y de nuestro presidente de la asamblea nacional de Odado Cabello ya hasta 50 unidades se encuentran en total uso acá en Sidor me permito hacer referencia que se recuperó igualmente una planta de dolomita que es usada en dos concesiones una para las acerías que se mezcla con un producto importado llamado dolomita para Sidor y otra que de acuerdo a conversaciones y preautorizaciones de nuestro ministro José Luis Cabello estamos suministrando estamos ya en prueba para suministrarle al ministerio de agricultura de tierra prea conversaciones con nuestro ministro vicepresidente Iván Gil a efecto de llevarle al sur de Monagas este importante elemento ahora bien para finalizar como amicante jefe es importante hacer dos referencias que gracias al apoyo de su gobierno se logró la asignación de estos equipos móviles como ya hice referencia en la materia prima así como también se logró concretar el contrato colectivo que ha satisfecho en concreces las aspiraciones de nuestros trabajadores y como punto de referencia aquí podemos demostrar que una vez que logramos la paz laboral estabilizar Guayana junto con las demás empresas el tema laboral y el tema de de paz en las áreas logramos hemos logrado como lo demuestran estas gráficas de manera gradual y con el favor de Dios vamos a romper esos récords como usted hace referencia ya alcanzamos las 127 mil toneladas que no se alcanzaron en los meses anteriores ya llegamos por 127 mil y la meta en el 2015 son 2 millones de toneladas perdón y en el 2016 3 millones 500 mil toneladas mi comandante jefe con eso con esto con este pequeño resumen queremos demostrar que con el amor que le tiene la mujer sidorista con el amor que le tiene el hombre trabajador sidorista a esta empresa a la patria con el sentido de pertenencia con el sentido de amor patrio tenemos sidor para siempre mi comandante jefe y aquí vive y tenemos la memoria de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frío que tenga buena noche mi comandante jefe gracias y fíjense ustedes el número se ve los resultados cuando hay trabajo planificado hay unión de los trabajadores hay compromiso de la clase obrera con el país y hay una conciencia practicada del deber del deber y del compromiso de verdad fíjense como se va recuperando y de verdad yo le hago un llamado a los trabajadores de sidor que vean que si se puede si alguien en este país sabe producir es la clase obrera de Guayana si alguien en este país tiene que ser la vanguardia de la producción del trabajo unido de la moral socialista nueva y dar el ejemplo al país entero de trabajo esfuerzo sacrificio productividad tiene que ser la clase obrera de Guayana y particularmente sidor fue el sueño de nuestro comandante Chávez me consta como los trabajadores y trabajadoras de sidor por miles lloraron a nuestro comandante me consta fui testigo de como lo lloraron porque comandante Chávez fue quien recuperó sidor y empezó la construcción de la nueva sidor y comenzó a reconocer derechos sociales bueno de avanzada ustedes lo saben compañeros como nunca antes en la historia sidor tiene en sus hombros un peso grande por los derechos sociales y laborales de los trabajadores ¿saben ustedes? tiene un peso gigantesco sobre sus hombros ahora ¿quién lleva el peso? este que está aquí y yo he hecho una inversión pero con un objetivo que sidor despegue y que cumplamos los objetivos 2015 2016 y lleguemos a las 3 millones y medio de toneladas porque cuando ustedes produce una cabilla esa cabilla no viene para el bolsillo y acumulado en el negocio de 4 pelucones no la cabilla que usted produce se transforma en la vivienda justa de la gran misión vivienda Venezuela la cabilla que ustedes producen queridos hermanos decidor y hermana es para construir autopistas carreteras para reconstruir con barrio nuevo barrio tricolor las comunidades populares en todo el país para eso es la cabilla y para eso son los productos y poco a poco poder ir apartando buena parte de esos productos para exportarlos legalmente porque cuánto hemos conseguido en contrabando hacia Colombia impresionante ustedes saben lo que es llenar esas gandolas de cabilla y recorrer desde Guayana hasta Cúcuta hay que echarle carretera carretera y carretera o hasta Paraguachón que es más lejos pues las mafias se apoderan de la producción hay que cortar de tajo las mafias del contrabando y para eso yo pido el apoyo de los trabajadores decidor para la producción y para que podamos establecer bueno todo el sistema compañero ministro compañero José David Cabello ministro de industria que ha estado ahí al frente pues del cañón siga así allí metido fábrica adentro trabajador adentro aprendiendo orientando tomando decisiones en tiempo real las inversiones que hagan falta en divisas en dólares sigamos haciéndoles en tiempo real y que se cumplan todas las inversiones las alianzas mundiales para fortalecer a sidor tecnológicamente lo que haga falta en Bolívar es invertir también y garanticemos como he garantizado y seguiré garantizando al pelo el cumplimiento de la contratación colectiva para toda la familia sidorista gracias camarada un aplauso para la clase obrera de sidor gracias compañero mayor general justo Noguera Pietri siga ya fábrica adentro corazón adentro para que sigamos avanzando en estos procesos si se puede sistema presidencial de empresas recuperadas ocupadas y nacionalizadas rumbo a socialismo rumbo al socialismo como decía el comandante Chávez recordando a María Cristina el RAS rumbo al socialismo productivo productivo yo sueño se lo he dicho mil veces a los compañeros de sidor desde que era un dirigente sindical pero diputado luego cuando el comandante Chávez me trajo como canciller y me mandaba a veces a reuniones en Guayana y en todas las circunstancias le he dicho lo mismo yo tengo el mismo sueño del comandante Chávez yo sueño el día que sidor allí en uno de sus portones se paren y le entreguen a la república ya sidor produciendo al máximo nivel hagan lo mismo que los trabajadores de Benvidrio no le pidan un solo bolívar más a la república sean autosustentables y le digan tome república tantos millones de bolívares tantos millones de dólares para que se desarrolle la educación la alimentación la cultura la salud del pueblo entero allí sidor verdaderamente será una industria socialista digna del nombre de Alfredo Maneiro ese sueño lo tenemos y estos ojos los van a ver los ojos de ustedes los van a ver más temprano que tarde lo vamos a lograr bueno ahora vamos ahora sí a lo que vinimos a lo que vinimos ¿verdad? ya se está riendo el periodista Jesús Manzanares que me ha levantado la mano antes de pasar a las leyes habilitantes no sé si quiere hacer alguna pregunta él está de periodista aquí ¿sí? bueno adelante vamos a darle la palabra no estaba previsto pero adelante gracias por la oportunidad presidente sobre el tema de las leyes habilitantes tomando en cuenta que son varias 28 habrá un periodo de vacación ley se van a aplicar inmediatamente que usted la firma ¿qué nos puede decir sobre digamos el impacto que puede tener sobre los sectores productivos del país? ¿van a reactivar las mesas de diálogo con esos sectores incluyendo con los de la burguesía venezolana que estuvieron aquí en la mesa económica ¿qué nos puede decir al respecto? y bueno usted ha anunciado que el año 2015 será el año de la derrota de la guerra económica desde ya le pregunto el gobierno maneja estimaciones sobre lo que va a ser el crecimiento económico del año que viene los índices inflacionarios los niveles óptimos de las reservas internacionales se lo pregunto presidente porque ya la burguesía representada en Fede Cámaras ha recomendado incluyendo algunas firmas como Econométrica ha recomendado a sus clientes que se invierten en el año 2015 en el mercado de las divisas y eviten invertir en el mercado de los bienes de capitales de las industrias para renovar la industria tecnológica ¿qué nos puede decir usted al respecto? y no estaba previsto en el libreto perdóneme usted presidente sé que es otro tema el tema de Colombia se lo pregunto porque además Venezuela ha sido parte mediadora de este proceso de paz que se llevan a cabo en La Habana ¿qué informes ha recibido al respecto presidente? ¿qué nos puede decir? ya se retiró la misión de Venezuela ha conversado con el presidente santo ¿cuál es la posición del gobierno venezolano al respecto? unas dos preguntitas más presidente si me permite ok tiene que ver un buen periodista que siempre tiene las preguntas listas si le dan el chance se lanza con todo gracias presidente una tiene que ver con el festival suena Caracas que se va a realizar aquí en la ciudad capital para cerrar este año que nos puede decir que nos puede decir al respecto hay unas reacciones tanto de la derecha como de algunos sectores del chavismo por la participación de algunos artistas que en algún momento estuvieron identificados con el fascismo con la contrarrevolución durante las guarimbas digamos ¿cuál es la posición de usted como jefe de estado venezolano? y bueno ¿qué expectativa también tiene con ese consejo con el el consejo sí presidencial del congreso de los estudiantes que se va a realizar que finaliza mañana muchas gracias bueno son bastantes preguntas voy a tratar de ser bien preciso y concreto gracias a ti aprovechó para lanzar cinco preguntitas en primero las leyes son de aplicación inmediata salvo que así esté estipulado alguna vacación es excepcional para la adecuación en su aplicación pero no son aplicación inmediata todas estas leyes cada ministro cada vicepresidente de área tiene que organizar el conjunto de eventos de activación de estas leyes porque cada ley tiene un plan de activación no es una ley que se lanza al aire como una letra que se pueda perder en el tiempo sino cada una de estas leyes tiene objetivos concretos forma parte de una estrategia de activación de la economía en una nueva etapa y así debe ser mesas de diálogo todos los días hay todos los días con todos los sectores tanto nacional como regionalmente los ministros son plenipotenciarios tenemos siete ministros de siete regiones y viajan a las regiones toda la semana dedican tres a cuatro días por semana para estar y me escriben desde allá me llaman desde allá toman decisiones se relacionan con no sé cuántas empresas hablan con los empresarios con los trabajadores hablan con los trabajadores en el caso de las empresas recuperadas yo más que mesas de diálogo diría hay un diálogo que tiene una ruta permanente e inagotable en Venezuela y ese diálogo se va a mantener con todo el que quiera trabajar bueno la revolución déjame decirte ha llegado a tal nivel de fortaleza política ética institucional que somos capaces inclusive de dialogar con aquellos que están nadando para atrás saboteando yo no le abrí la puerta aquí y vino el DF de Cámara no le di la palabra y habló aquí en cadena nacional no le di la palabra al pelucón Lorenzo Mendoza de Plapolar y no habla aquí también media hora pontificando creyéndose que es el Papa no le di la palabra a todos ellos el último presidente de Fede Cámara que entró aquí había sido Pedro Carmón Estanga para juramentarse como presidente de la república y eliminar los poderes la constitución hasta allí ha llegado y más la tolerancia la tolerancia que es virtud de los revolucionarios de los humanistas la tolerancia y la firmeza revolucionario es fundamentalmente un hombre una mujer de valores y de firmeza que no lo quiebra nada y esa fortaleza le permite tender la mano escuchar orientar abrir oportunidades no fue el comandante Chávez el que sacó una ley habilitante para sobreseerle la causa a no sé cuántos golpistas es rumbo ensayo y error búsqueda y rebúsqueda es la madurez que vamos logrando y así vamos a seguir diálogo todos los días desde el vicepresidente de la república los vicepresidentes de economía conocimiento seguridad alimentaria los ministros de todo el área económica y diálogo con el pueblo yo vengo de la asamblea del congreso de los trabajadores esa es la verdadera fuerza productiva del país lo que pasa es que a veces como hemos vivido siglos de esclavismo los que fuimos esclavos a veces no nos damos cuenta de la fuerza que tenemos para ser hombres y mujeres libres y nos cuesta ser de verdad hombres y mujeres libres eso es lo que falta que haya un pelín más de conciencia para que comprendamos el poder que tenemos tengamos mentalidad de poder y superemos la época de la esclavitud porque hay esclavitudes mira de la mente que es la peor del creer que solo con un patrón se puede uno desarrollar no necesitamos patrones aquí lo que necesitamos es trabajadores ahora quien tenga su empresa y quiera seguir adelante bienvenido pues bienvenido para esta nueva etapa bienvenido al diálogo todo el que quiera trabajar saben todos los que me escuchan que yo soy un hombre de diálogo estoy formado en la cultura del diálogo del debate en la dialéctica del diálogo bastante bueno no me traje yo a toda la oposición aquí la senté un día 10 de abril nos amaneció el 11 de abril hablando aquí en cadena nacional hace un año tuvimos una victoria gigantesca electoral y que hice yo a la semana tenía sentado aquí hasta el vampiro lo invité después tuve que traer unos curas que me hicieran me echaran agua bendita en la mano porque le di la mano al vampiro no vaya a ser que me vampirizara a él le gusta que yo lo nombre porque ahí mismo sale por el twitter a responderme son los líderes del twitter el vampiro mayor no los traje yo aquí y un mes después estaban ellos ya insurreccionados para derrocarme ah pero estamos en democracia no es la época de la dictadura del proletariado han pasado más de 100 años de aquellas tesis es la época de la democracia del proletariado de la democracia de las mayorías de la democracia popular de la democracia socialista de la democracia bolivariana el diálogo abierto a toda hora con todo el que quiera trabajar segunda pregunta 2015 años de derrota de la guerra económica así va a ser eso está decretado ya en los libros de la historia y vamos a tener un crecimiento vamos a recuperar el crecimiento ya les puedo decir porque tengo conocimiento de las cifras estadísticas económicas que lo hemos recuperado ya es una tendencia a la recuperación del crecimiento nos afectaron el primer semestre brutalmente el crecimiento económico este año no quemaron Venezuela pues el asesino Ramo Verde no estuvo al frente de la queme Venezuela con el apoyo del poder imperial y el poco de artistas ustedes no se acuerdan que sacaron una broma de mazos sos derrotado quedaron toditos sos derrotado y sos derrotada eso es lo que quedaron ahora hay que recoger los vidrios entonces vamos ya recuperando la senda del crecimiento y también la senda del control tenemos que recuperarla de la fijación de los precios ahí fíjate que con el diálogo hemos sido flexibles y hemos pospuesto la aplicación de la decisión que salió por decreto de fijar a todos los productos el precio máximo de venta al público se ha ido flexibilizando para que todo el mundo pueda adaptarse ahora para eso se necesita un gobierno que esté encima de los temas la superintendencia de precios los ministros de economía pero se necesita un pueblo ciudadanos y ciudadanas para estabilizar todos esos temas y ten la seguridad que lo vamos a hacer lo vamos a hacer en tercer lugar Colombia ha sido política del comandante Chávez política mía como presidente no hay miscuirnos en los asuntos internos de ningún país del mundo porque no nos gusta que nadie venga a pontificar sobre Venezuela somos como un tigre diría una tigra que se meten con sus cachorritos cuando se meten con la soberanía de Venezuela sacamos las garras y respondemos con fuerza quien se mete con Venezuela hace dos semanas se metió con nosotros el indigno presidente de España señor Rajoy no tiene moral para hablar de Venezuela y todavía todos llevamos aquí la cosa cada vez que el imperio se mete con nuestro país le reaccionamos no importa el tamaño y el poder de ese imperio más grande es el tamaño de nuestra moral y de nuestro amor por nuestra patria por eso siendo tan sensible el tema de Colombia nosotros tenemos que respetar en Colombia hay una campaña permanente contra la revolución primero contra Chávez ahora contra mí todos los días a toda hora por televisión radio y prensa ¿saben por qué? porque la oligarquía colombiana nos tiene miedo le tiene miedo a Bolívar y su ejemplo que está vivo ahora desde acá desde Venezuela le tuvo miedo a Chávez y ahora le tiene miedo a este pobre y humilde hombre que está aquí representando a nuestro pueblo al presidente Maduro una campaña que es un dictador que odia a Colombia antes me acusaban de colombiano que yo no había nacido aquí en Caracas ni me había criado aquí ellos me inventaron una historia y se fueron y pagaron y no sé qué cosas que yo había nacido en Cúcuta o no sé dónde hasta me cambiaron la edad y yo le decía al presidente Santos una vez en una reunión de UNASUR que la mayor ofensa que trataba de hacer contra mí una ofensa personal contra mí todo la derecha esta una vez que él recibió a un pelucón de la derecha allá en el Palacio de Nariño yo le decía esa gente presidente Santos la mayor ofensa se lo decía él ante los presidentes de UNASUR que dice contra mí es que me dice colombiano me dicen así sucio colombiano perro colombiano me decían ellos a mí porque ellos odian a Colombia al concepto de Colombia y al pueblo colombiano nosotros amamos a Colombia a toda Colombia y al pueblo de Colombia y amamos al sueño del libertador que es el fundador de Colombia como concepto y Colombia son de verdad nuestros hermanos y nos duele esa guerra de 60 años todavía nos duele el asesinato de Gaitán que pudo haber sido la esperanza de la paz de otra Colombia que no pudo ser la asesinaron 9 de abril de 1948 y ahora nos duele por eso yo preferiría no opinar directamente sobre lo que ha sucedido sobre la suspensión no emitir opinión sino desde el corazón de Venezuela decirle al presidente santo cuente con nosotros decirle a las negociaciones de La Habana y a los actores que están negociando la comisión del gobierno y de la FARC cuenten con nosotros humildemente como siempre estamos dispuestos a apoyar a seguir apoyando a pesar de toda la basura que me lanzan a mí y que le lanzan a mi patria estoy dispuesto a seguir apoyando estamos dispuestos a seguir apoyando porque la paz de Colombia vale todos los esfuerzos y todos los sacrificios no puede morir el esfuerzo de paz de Colombia tiene que vivir por encima de las dificultades actuales y en ese espíritu sin opinar del tema seguimos a la orden seguimos a la orden y le pedimos la bendición a la chinita hoy en su día y a nuestro señor creador a nuestro Dios para que bendiga a Colombia y le permita como había anunciado el presidente Santos hace unos días atrás que el 2015 sea el año de la paz en Colombia de la paz en Sudamérica eso sería el comentario respetando y de manera muy estricta no inmiscuyendo en los asuntos internos de Colombia sobre el festival suena Caracas bueno hay una polémica yo te pudiera expresar mi opinión pero sería largo porque tendríamos que entrar a un debate yo lo que digo es que es muy bueno el debate bienvenido el debate de lo que ha pasado con el festival suena Caracas 147 no artistas están invitados 137 artistas de los 137 artistas ha habido el cuestionamiento a un grupo de artistas Chino y Nacho ¿verdad? yo no conozco mucho de Chino y Nacho se los digo conozco poco de su música respeto su su arte pues su música yo estoy de acuerdo con la crítica que se está haciendo a Chino y Nacho pero también estoy de acuerdo a que toquen en el festival para que vean que en su patria hay tolerancia hay respeto y que es mentira todo lo que ellos dijeron sobre nuestra Venezuela cuando se prestaron a la campaña SOS Venezuela vinieron a mentir pero por muchachos yo creo que es por muchachada porque hay un circuito en Miami que dirija la Gloria Estefan y todo este grupo de gente que son unas mafias musicales que a todo el que llega allá a grabar un disco para poder salir en TV y todo ese poco de cosas y sacar el disco a le imponen que tienen que ir contra su patria si su patria está haciéndose una revolución ah pero nos dicen SOS Gaza cuando mataron 3 mil hombres y mujeres entre ellos más de 500 niños en Gaza ni dicen nada de los desaparecidos y los muertos lamentablemente en México nada dicen ¿verdad? yo estoy de acuerdo con la crítica que hace nuestra juventud estoy de acuerdo tienen derecho a la libertad para criticar y creo que China y Nacho deben asumir la crítica con humildad y aprender que a su patria se respeta y los primeros que tenemos que hacer respetar a nuestra patria somos nosotros los venezolanos y que desarrollen su carrera artística que les vaya bien que Dios los bendiga y que desarrollen sus inclinaciones ellos son libres de pensar políticamente lo que quieran pero que no le hagan daño a la patria y que bueno que el festival musical sea todo un éxito y que los 137 grupos invitados todos toquen de los 137 se ha levantado polémica por uno bueno está bien bienvenido al debate bienvenida a la democracia humildemente esa es mi opinión y espero que sea respetada por todo el mundo ajá en cuarto lugar en quinto lugar bueno mañana estaremos en el proceso con clausurando el congreso de estudiantes de educación media del país yo los invito a todos que estén pendientes para que los vean eso es algo hermosísimo hermosísimo vamos a darle en los micrófonos para que se exprese la voz de la venezuela del siglo 21 para que ustedes vean que viene detrás de nosotros que el día que nosotros que yo entregue la banda presidencial no sé si va a ser una mujer o un hombre el sueño del comandante era una mujer verdad ojalá se cumpla ese sueño yo cumple el sueño por él y yo le entregue la banda presidencial de la revolución y de la patria a una mujer yo estoy seguro que va a estar en buenas manos y cuando nosotros ya estemos viejitos y vayamos allá al pico Bolívar a pasear en el tremendo teleférico que está construyendo Andrés Izar y vayamos por los campos venezolanos ya desarrollados y vayamos con nuestros nietos y ya nuestros bisnietos nosotros sentamos la satisfacción de que esa generación de oro se creció y fue superior a todos nosotros ese es nuestro gran sueño y lo vamos a cumplir gracias compañeros Jesús Manzanares y ahora sin más demora voy a proceder voy a proceder a firmar un conjunto de leyes habilitantes para el crecimiento la diversificación y la derrota de la guerra económica conjunto de leyes habilitantes que se han preparado en todas estas jornadas de diálogo nacional se han recogido las opiniones las propuestas y forman parte de la estructura legal institucional para la nueva fase del plan 2015 fíjense ustedes la primera de todas arranco una nueva ley esta ley es la ley de regionalización integral para el desarrollo socioproductivo de la patria con esta ley ya vamos a pasar a la creación de las zonas económicas especiales de desarrollo de los distritos motores de desarrollo económico y de las y de las zonas integrales de desarrollo son tres niveles son tres niveles que se expresan por escala regional pero además son tres niveles que se expresan por especialización por ejemplo la zona económica especial de desarrollo faja petrolífera Hugo Chávez tiene un perfil hacia el desarrollo petrolero petroquímico petroindustrial en una zona muy amplia que ya está definida y que tiene los proyectos bastante avanzados y los inversionistas pendientes para avanzar en su desarrollo por ejemplo la zona económica especial de Paraguaná que va a potenciar lo que hasta ahora ha sido una zona franca pero que va a elevar las inversiones ya hay inversionistas de la China de India de Rusia inclusive de Estados Unidos de Colombia que quieren venir a invertir por ejemplo en proyectos de alta tecnología fábrica de minisatélites invertir en fábrica de computadoras de tabletas etcétera de celulares de última generación así que son zonas que vamos a ir activando esto es lo más importante de todo vicepresidente de planificación compañero Ricardo Menéndez vicepresidente de economía y todos los ministros deben anunciar bueno las zonas y debemos activar los planes en base a un gran diálogo compañero en base un gran diálogo vamos a una ofensiva de activación desde ya diciembre es bueno para calentar motores en esta materia zonas económicas especiales de desarrollo turístico la tortuga turismo de primer nivel de siete estrellas ecológico para atraer turistas y divisas al país y para el pueblo venezolano también ese es el socialismo nuestro si construimos no sé diez mil capacidades hoteleras como vamos a construir en la tortuga nada más del turismo ecológico ¿ah? podemos avanzar tanto traer turistas como que vayan como están yendo ahora nuestros viejitos y viejitas toda la semana a disfrutar en Lorchila ya en Lorchila estamos terminando los módulos de prueba del tipo de viviendas viviendas no del tipo de desarrollo turístico de posadas muy familiares para que usted pueda ir con su familia allí familia grande a recibir por ejemplo el año nuevo cuando ya estén terminados estos proyectos van avanzando pronto lo voy a mostrar y ese mismo modelo lo vamos a aplicar en nuestro literal caribeño norte allí están varios proyectos la tortuga morrocoy la blanquilla que están vírgenes y deben permanecer preservados en su ecosistema pero bueno dentro de su ecosistema que es el atractivo mayor una zona económica especial turística turística así que procedo a firmar con esta pasión venezolanista que nos mueve esta nueva ley habilitante para la creación de las zonas económicas de desarrollo ley habilitante para el desarrollo socioproductivo de la patria habilitante para hacer revolución todo un maratón oyeron veíamos dos horas y media el maratón de los martes en segundo lugar complementario esta ley vamos a poner aquí para que la cámara no publique los chismes que yo tengo por aquí en segundo lugar estoy haciendo una reforma de la ley de inversiones extranjeras para que para establecer los mecanismos que nos permita atraer las inversiones extranjeras dentro del nuevo marco del plan de la patria las necesidades reales del país establecer facilidades combinadas con las zonas económicas de inversión facilidades de inversión nacionales e internacionales públicas y privadas para el desarrollo de los sectores priorizados en cada una de las zonas económicas que van a activarse de manera muy especial así que la ley de inversiones extranjeras le hemos hecho una adecuación necesaria para que las inversiones verdaderamente vengan puedan fluir hay importantes sectores que quieren invertir y bueno bienvenido las inversiones que traigan desarrollo al país en el marco del plan de la patria como está planteado firmada aprobada cúmplase desarrolles cuando algunos de ustedes quieran hacer algún comentario me pide la palabra pues pues yo estoy ahorita metiendo el acelerador y ya le corresponderá a ustedes en programas ahora en la noche en la madrugada mañana ya en la publicación de las leyes activarlas junto al pueblo y después progresivamente nosotros vamos a ir activándola regionalmente allá donde se desarrolla la batalla económica igualmente aquí tengo una ley nueva muy importante es la ley antimonopolio ¿verdad? esta ley crea los mecanismos para nosotros regular las posiciones de dominio que tanto daño hacen de quienes establecen control sobre sectores específicos de la economía y los utilizan para forzar a la sociedad para sus intereses particulares en una de las expresiones de capitalismo salvaje que hasta el propio capitalismo cuestionó ya hace cien años y nosotros hemos hecho esta ley adecuando otra ley que había pero ya hemos hecho una ley nueva esta ley se llamaba ley de competencia o algo así de libre competencia ahora va a ser una verdadera ley antimonopolio hemos escuchado diversos sectores yo no sé si alguno de los ministros la ministra de comercio compañera Isabel Delgado quisiera hacer algunos comentarios sobre esta ley antes de yo colocar la firma presidencial y mandarla a Gaceta Oficial para su publicación adelante gracias presidente bueno en principio orgullosísima estar participando de este evento histórico de la aprobación de estas leyes habilitantes presidente bueno es pertinente que el pueblo de Venezuela sepa que gran parte de la guerra económica se ha basado en la concentración económica de la producción de la distribución y de la comercialización de bienes y servicios necesarios para la vida esta reforma de la ley de competencia que usted ha ordenado tiene como objeto hacer aplicable la prohibición de la constitución de monopolios o licopolios cartelización de de empresas boicot del mercado paralización de medios de producción o todo tipo de de delitos que ya estaban establecidos por la ley como usted dice son delitos que ya incluso el mismo capital ha determinado que son violatorios de las normas más básicas de la producción distribución y comercialización que pasaba con nosotros teníamos una ley que era inaplicable una ley que no obligaba a las empresas a anunciar sus fusiones sus distribuciones accionarias al estado en este momento nosotros hemos estructurado una norma jurídica que obliga a anunciar cuando ellos van a hacer fusiones o distribuciones accionarias que produzcan posiciones de dominio en el mercado asimismo la ley establece que se pueden aplicar normas importantes sanciones importantes para quien incumpla la libre competencia o para quien abuse del consumidor o produzca desajustes económicos esas obligaciones que esas sanciones perdón son de obligatorio y de inmediato cumplimiento en las leyes anteriores las sanciones podían ser apeladas cautelarmente y se aplicaban ocho o diez años después en este momento pues se van a aplicar inmediatamente esa es básicamente la estructura de la ley antimonopolio que garantiza que pueda haber una competencia sana de pequeñas medianas empresas alrededor del hecho productivo alrededor del hecho comercial y alrededor de los mecanismos de distribución de los bienes y servicios bueno muchas gracias querida ministra doctora Isabel Delgado vamos entonces por aquí estaba precisando entonces lo que nos va a permitir esta ley antimonopolio para evitar la cartelización y el control de la demanda por parte de transnacionales o de grupos que se digamos configuran se conjuran y que limitan el desarrollo económico desde el ámbito privado desde el ámbito privado porque la empresa pública tiene otro objetivo es el servicio público no hay monopolio allí es el servicio público porque todo un debate salen los pelucones entonces ahora no que prohíban no 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 el servicio público es una cosa diferente y más aún con el concepto socialista como se vio ahora con el complejo de Uria de Morón que acabamos de inaugurar o como los compañeros de Benvidrio o como PDVSA tantas otras empresas o SIDOR que le acabamos de mostrar esto es en el campo del capitalismo del campo privado y esta ley antimonopolio entonces nos va a dar nuevos instrumentos para permitir el desarrollo verdadero de la economía y evitar que los monopolios establezcan posiciones de dominio sobre sectores productivos sectores comerciales pero sobre todo posiciones de dominio y saqueo sobre los ciudadanos y las ciudadanas firmada la nueva ley antimonopolio cúmplase vamos a activarla a explicarla y a perfeccionarla en la acción como debe ser igualmente por aquí tengo una reforma de la ley que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro así como actividades conexas y auxiliares a estas el tema del oro sigue siendo un tema ustedes saben muy importante para nuestro país nuevas iniciativas en el campo de la producción del oro esta ley nos va a dar el instrumento ahora preciso para que el Estado entre a donde tiene que entrar a producir oro y pueda hacer una atención como tenemos que hacer a las comunidades mineras que no destruyan no destruyan nuestra naturaleza hemos tenido que entrar con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a proteger toda la naturaleza que tenemos en el sur de nuestra Venezuela esto es una ley bueno donde nuestro compañero vicepresidente Jorge Arriaza participó en sus procesos de elaboración yo quisiera que él también nos aportara las orientaciones sobre los elementos centrales de esta reforma con la ley habilitante del oro adelante compañero correcto presidente brevemente esta es una ley que se estuvo trabajando con el ministerio de petróleo y minería su viceministerio de minería y varias instituciones como usted sabe la soberanía reside en el hecho de mantener el control de los procesos Venezuela venía bajo una extraña legislación dando concesiones ahora lo que nosotros vamos a otorgar son autorizaciones para la explotación de en este caso materia urífera pero tenemos un gran potencial que trasciende el oro que minerales preciosos y minerales raros en Venezuela y por supuesto la organización de la pequeña minería como usted bien lo ha dicho protegiendo el medio ambiente protegiendo y bajo el concepto del ecosocialismo con técnicas que existen de minería que no daña los suelos irreversiblemente como hemos visto en esas incursiones que ha tenido que hacer nuestra fuerza armada hasta en parques nacionales como Canaima donde Andrés Gizarra ha sido un gran defensor ya el río Carrado está liberado de minería pero seguimos trabajando allí en diálogo con el consejo presidencial de los pueblos indígenas con nuestros pueblos indígenas bueno para corregir todo ese aspecto y bueno presidente vamos a establecer bien los procesos para poder desarrollar una industria fundamental para la patria como es la industria del oro bueno fíjense rápidamente aquí pudiera yo compartir algunos de los artículos que forman parte de la nueva ley que estoy aprobando en este momento con la ley habilitante el primero es el artículo 16 que permite la creación de alianzas estratégicas dice así el artículo con su permiso las alianzas estratégicas conformadas con el Estado con el Estado que es el que determina la posibilidad o no del trabajo para producir oro solo el Estado y eso hay que hacerlo cumplir bueno superando ustedes saben todas las dificultades que hay en las zonas de producción de oro y sobre todo preservando la naturaleza preservando las fuentes de agua del país las alianzas estratégicas conformadas con el Estado sus empresas o filiales de estas constituyen el mecanismo mediante el cual las sociedades u otras formas de asociación permitidas por esta ley podrán compartir procesos productivos necesarios para llevar a cabo las actividades primarias y con ETSA más adelante dice el artículo 17 la creación de brigadas mineras ministerio del poder popular con competencia en la materia de minería podrá establecer a los efectos del decreto rango y valor de fuerza de ley la creación de brigadas mineras como una nueva forma de asociación de personas naturales destinadas al ejercicio de las actividades de minería a pequeña escala el tratamiento para la regularización de la actividad de minería a través de brigadas y todo el mecanismo para su creación para los métodos de trabajo y para la entrega del oro como dice nuestra ley a el banco central artículo 32 correcto aquí dice forma de pago de la regalía es una ley muy completa el artículo 32 dice todo el oro que se obtenga como consecuencia de cualquier actividad minera en el territorio nacional será de obligatoria venta y entrega preferente al banco central de Venezuela sin perjuicio de la facultad del presidente de la república para designar otro ente o ente a los cuales deberá venderse dichos recursos auríforos nos permite que el estado tenga para proyectos sobre todo fíjense ustedes el valor que va adquiriendo el oro nuevamente como respaldo de actividades financieras no solamente de moneda para respaldar reservas internacionales para respaldar iniciativas financieras para levantar recursos en divisas para proyectos de desarrollo el oro el oro que vamos produciendo tenemos que avanzar más en eso compañeros porque al final al final nosotros en el tema del oro se han impuesto las mafias es la verdad nosotros tenemos que ir duro contra las mafias y tenemos con que y yo llamo a los trabajadores mineros a una alianza de trabajo en base al respeto a la ley y sobre todo al desarrollo de ustedes compañeros de manera digna en su actividad y al respeto a la naturaleza no puede haber garimpeiros o como se llamen mutantes por allí no eso no puede ser tenemos que ir a una gran operación económica institucional militar de control de las reservas de oro que están por producirse en Venezuela artículo 33 sigue este artículo que acabo de leer también establece compañeros mineros artículo 33 del fondo social minero se crea un fondo denominado fondo social minero con la finalidad de garantizar los recursos para el desarrollo social de las comunidades aledañas en las áreas destinadas al ejercicio de las actividades mineras el fondo social minero es un servicio desconcentrado que forma parte de la estructura orgánica del ministerio del poder popular en materia de minería con autonomía presupuestaria y financiera los ingresos del fondo social minero estarán constituidos por uno los ingresos ordinarios extraordinarios que determine el ejecutivo dos ingresos que obtengan por su propia gestión de administración etcétera etcétera se crea un fondo social minero para atender las necesidades de salud de capacitación de educación de tecnología para dignificar al trabajador minero así que yo le hago un llamado a los trabajadores de la minería a que regularicen su participación en las brigadas y en las distintas formas y le hago un llamado a nuestras empresas vinculadas al oro a que nos pongamos las pilas plan productivo compañero compañero vicepresidente de economía plan productivo inmediato llame a botón a todas las empresas del oro en Venezuela y que presenten su plan y vamos a auditarla a registrarla y a que se pongan a producir para el país firmada esta ley pues la ley que nos va a permitir avanzar en el control y desarrollo de esta dimensión de nuestra economía el oro igualmente aquí estoy haciendo una reforma sobre una nueva ley la ley de precios justos ustedes preguntarán ¿por qué va a ser reforma de la ley de precios justos? porque la historia de estos meses de su aplicación nos ha dado una experiencia ya y nosotros sabemos donde hay que apretar la tuerca ¿verdad? el superintendente Andrés Eloy Méndez hizo una propuesta que nos pareció correcta justa en el desarrollo de la superintendencia yo ayer di una orden también y aquí está cumpliéndose la reforma viabilitante para perfeccionar la ley de precios justos en esta ley estamos estableciendo ahora la figura de la confiscación confiscación de todos los productos y bienes que se capturen en labores de contrabando donde la república haya invertido los dólares a través de CENCOES y de los distintos sistemas de venta y distribución de los dólares de la república confiscación directa sin intermediario ahorita bueno eso corre un conjunto de pasos que a veces hacen inviable o le dan espacio de maniobra a los contrabandistas se les acabó el espacio de maniobra con esta ley y además aquí creo la intendencia para la defensa del salario y contra la especulación donde va a estar la clase obrera va a ser la intendencia obrera para la defensa del salario y contra la especulación en esta reforma que voy a proceder a firmar para que se perfeccione y se cumpla nuestra ley de superintendencia de precios justos así que vamos a continuar ahora en el campo agroalimentario aquí hay un conjunto de leyes reformas ajustes que estamos haciendo ¿verdad? primera ley reforma de la gran misión agrovenezuela para reactivarla en una nueva etapa misión agrovenezuela en segundo lugar la ley que crea el sistema nacional integral agroalimentario para seguir nosotros ajustando las capacidades que tenemos de seguimiento a todos los procesos productivos de almacenaje de distribución de todo lo que se produce en Venezuela de todo lo que se produce en Venezuela es necesario tener sistemas estadísticos y de control que sean veraces ¿verdad? que sean muy eficientes para nosotros saber que se produce donde como se distribuye como se almacena y poder nosotros curarnos en salud frente a quienes cortan las cadenas distributivas y llevan el producto nacional al contrabando o lo llevan por otras vías a la especulación igualmente una reforma a la ley de pesca y acuicultura que nos va a permitir en el campo agroalimentario estas tres leyes bueno adaptarnos al nuevo plan de la vicepresidencia de seguridad y soberanía alimentaria yo quisiera que el vicepresidente mientras yo me preparo para firmar estas tres leyes le haga algún comentario a nuestro pueblo sobre el alcance de estas tres leyes gran misión Venezuela agro Venezuela la ley que crea el sistema nacional integral agroalimentario y la reforma habilitante de la ley de pesca y acuicultura adelante si presidente en primer lugar bueno esas leyes son producto del trabajo y la consulta que han hecho los ministerios de agricultura y tierra y ministerio del poder popular para la alimentación a todos los actores de la cadena agroalimentaria en primer lugar bueno la ley de la gran misión agro Venezuela pasa a crear una serie de estructuras no burocráticas sino operativas para bueno cumplir con los objetivos de la gran misión agro Venezuela como la ideó nuestro comandante supremo Hugo Chávez que era bueno para levantar mejorar cualitativa y cuantitativamente la producción aquí es importante presidente como queda constancia de la lo que usted aprobaba el día de ayer de la comisión presidencial de los trabajadores y trabajadoras para las empresas recuperadas y nacionalizadas que precisamente la ley de la gran misión agro Venezuela crea una instancia que son las juntas locales de administración que son para las unidades rescatadas del latifundio que están actualmente en producción o en manos del ministerio de agricultura o en manos del ministerio de alimentación e incorpora a los trabajadores y trabajadoras de esas unidades a la supervisión al control de sus procesos productivos para hacerlas bueno 100% productivas eso se incorpora en esa ley hay un elemento aquí también que es la promoción y el fortalecimiento de la agricultura familiar y la agricultura escolar es uno de los puntos que vamos a conversar mañana con los muchachos convertir los liceos ya desde allí en centros productivos agroalimentarios para ir creando la cultura del trabajo de la producción y tener resultados tempranos en la juventud nuestra de 12 a 18 años que ya lleven una nueva cultura productiva ya lleven una nueva visión cuando lleguen a la vida adulta no les suceda lo que nos sucedió a todos nosotros que nuestro vínculo con los alimentos es irlos a comprar y rasc a landes que sea un vínculo ya de una mentalidad que valore que provincional exactamente muy Simón Roderguista que valore todo el proceso productivo del del hecho alimentario ¿no? aquí se fortalecen los mecanismos precisamente mañana pudiéramos activar Iván vamos a activar un plan a partir de esta ley que sale ya en Gaceta Oficial con los muchachos de los liceos mañana profesor Berrotelán pónganse de acuerdo hablen con el ministro Héctor Rodríguez para que mañana activemos esta ley en uno de los aspectos que va a tener promover la agricultura familiar pero específicamente promover la agricultura escolar así que le pongo la firma mientras el compañero Iván Gil sigue completando el círculo de comentarios que está haciendo sobre estas tres leyes en el campo agroalimentario adelante si para combinar con la ley de la gran misión agroalimentaria precisamente ya con el ministro Héctor Rodríguez hemos hecho un taller con todos los liceos y escuelas técnicas agropecuarias precisamente para empezar desde allí la formación y la producción en segundo lugar bueno la ley del sistema agroalimentario creo que es producto también de la guerra económica anteriormente teníamos la superintendencia de silos almacenes y depósitos agrícolas hoy vamos a tener una superintendencia de gestión agroalimentaria una superintendencia nacional de gestión agroalimentaria que va a poder auditar y controlar todos los procesos desde la producción o importación hasta su destino final esto es muy importante no solo como un punto como un tema estadístico meramente que nos va a permitir precisamente demostrar como está comiendo venezolano sino que también nos va a permitir controlar y evitar que el contrabando se consume porque generalmente estamos la fuerza armada nacional bolivariana viene realizando procesos en la línea de contención final que es la frontera con esta ley nosotros en tiempo real con tecnología el ministerio del poder popular para la alimentación va a poder monitorear cuál es el tránsito de los alimentos desde su producción o importación hasta su disposición en los centros de distribución correcto aquí nosotros creamos un nuevo sistema ZUNAGRO sistema perdón superintendencia nacional de gestión agroalimentaria que va a permitir tener el control las estadísticas y el chequeo permanente vía automatizado de todo el sistema agroalimentario producción en el campo por rubro importación también almacenamiento procesamiento distribución al consumidor final este sistema sustituye al que llamaban el SADA bueno que se vino a menos se vino a menos hace un tiempo por acá y ahora se trata de colocar construir instalar un nuevo sistema además otorga rango legal a la guía única de movilización lo que permite unificar los criterios para su funcionamiento y hacerla dentro del espíritu de la revolución del Estado hacer una simplificación que permita el acceso a la información y que las guías de verdad sean una protección para el que produce y para el consumidor final así que esta es una ley muy importante que hay que explicarla fíjense ustedes en asamblea los siete ministros propotenciarios váyanse con una agenda de explicación de activación y de incorporación de los distintos sectores productivos en los nuevos mecanismos que se establecen en estas nuevas leyes habilitantes aprobadas firmadas y vaya a su publicación y sobre todo al cumplimiento de todos estos lineamientos de la nueva estructura la nueva institucionalidad para la ofensiva 2015 ley de pesca y acuicultura esa ley fue creada por el comandante Chávez precisamente en el año 2001 luego sufrió una reforma hoy estamos proponiendo una nueva reforma que apunta bueno primero optimizar todo el funcionamiento recordemos que esa ley crea mecanismos de la participación popular del consejo de pescadores y pescadoras y acuicultores que realmente han venido conformándose le ha dado seguridad social a los pescadores y pescadoras de la patria ha sido muy importante pero yo creo que el aporte más importante de esa ley va a ser que va a simplificar una serie de trámites que actualmente tienen que hacer los pescadores y pescadoras en el espíritu de la simplificación de trámites bueno tenemos que decirlo parte del gobierno de calle surgió precisamente de esta reforma de ley cuando discutíamos con los pescadores que por ejemplo un pescador para sacar un peñero a pescar necesita 21 permisos tiene que tramitar 21 permisos para que un peñero salga a pescar bueno precisamente en la ley hemos eliminado una serie de trámites para simplificar y poder actuar y que los pescadores tengan la facilidad así que va a ser una ley que va a ayudar mucho toda la organización del sector pesquero bueno aquí va ley habilitante de pesca y acuicultura para una nueva etapa pescadores de la patria compañeros trabajadores de la acuicultura vamos a una nueva etapa de inversión de trabajo y de desarrollo aquí está ley habilitante de pesca y acuicultura vamos con fuerza pues vamos entonces ahora al conjunto de leyes de la reforma tributaria tenemos que seguir avanzando hacia una gran revolución tributaria que sabemos que va por fase sabemos que el país tiene que ir asumiendo una nueva escala de crecimiento de diversificación de desarrollo de producción de riqueza nacional para poder pasar en esa etapa de crecimiento a nueva fase de lo que tiene que ser una revolución tributaria pensar el sistema tributario para que es un sistema tributario un sistema impositivo cuando surgieron los impuestos aquí está el superintendente del señal que a la vez es ministro de industria y novio de la madrina se rió José David por fin logramos que se riera José David para ¿de cuándo surgieron los impuestos? los impuestos los crearon los poderosos del mundo bueno bastante en la historia de nuestro señor Jesucristo se ve la forma principal de explotación en la época eran los impuestos que el imperio romano le colocaba a la producción de importantes regiones de aquella zona del mundo y los impuestos luego al pasar de los años sobre todo los impuestos formaron parte del ingreso de los estados ¿verdad? los estados los países capitalistas llamados desarrollados la gente paga impuestos hasta por reírse por eso es que la derecha no se ríe mucho porque vive mucho en Estados Unidos y allá se acostumbra a no reírse porque hay que pagar impuestos hasta por reírse traen la costumbre aquí se paga hasta por respirar a la gente la pegan contra la pared y los grandes debates allá suba el impuesto baja el impuesto son los grandes debates y en general los países han desarrollado una cultura tributaria con la revolución bolivariana en Venezuela se ha desarrollado una cultura tributaria creciente hoy hay conciencia del pago de los impuestos y nuestro pueblo lo paga con conciencia porque sabe que lo que paga al Estado como este año que hemos roto récord de recaudación roto récord de recaudación es un dato clave de impuestos sabe que lo que paga se convierte en educación para sus hijos se convierte en vivienda se convierte en misión alimentación se convierte en salario justo para los trabajadores se convierte en vida social saben en el pasado bueno ustedes saben el Estado estaba hecha para justificarle a los grandes capitales la fuga del capital estaba hecho para eso el Estado y que pagaran como se decía en la época los impuestos los pagan los pendejos ahora hoy hay una cultura tributaria como hay una cultura creciente productiva y de compromiso con el país y yo le hablo en este momento a esa cultura tributaria creciente que está en la conciencia de los venezolanos aquí hay un conjunto de reformas muy importantes para elevar la recaudación siempre justa para que esa recaudación en el 2015 ya permita tener un conjunto de recursos superiores para la inversión social para el desarrollo de la infraestructura de la vivienda de la vida del país y además para hacer justicia para hacer justicia que paguen más los que más ganan más tienen y que cada uno de nosotros como trabajadores cumplamos con nuestros compromisos tributarios justos como debe ser cumplamos yo llamo al cumplimiento de nuestros compromisos tributarios como trabajadores que ustedes saben son básicos el impuesto sobre la renta anual y bueno los impuestos que se cobran por el consumo en general que en Venezuela son bastante bajos de paso pero que ustedes saben que todo lo que se recauda allí se convierte en salario para los trabajadores en salud en educación en vida para el país en inversiones directas en gobierno de calle en canchas deportivas en escuelas etcétera etcétera tiene su retribución en un servicio que debe ser cada vez más perfecto así que bueno voy a pasar a firmar este conjunto de leyes yo quisiera que en cada una de ellas pudiéramos hacer un conjunto de comentarios compañero ministro José David Cabello en primer lugar vamos a hacer una reforma de la ley del impuesto sobre la renta bueno presidente si me permite usted lo ha dicho pues es una reorganización del sistema tributario estas leyes que usted hoy va a reformar ante el país fueron leyes que fueron creadas para proteger ¿a quién? a los grandes capitalistas fueron leyes hechas en la cuarta república y que ponían a pagar precisamente al que menos tenía nosotros debemos adecuar pues este conjunto de leyes al nuevo dinamismo de nuestra economía al dinamismo del socialismo por eso nosotros nos encontramos por ejemplo en esta ley de impuestos sobre la renta presidente que antes se aplicaba estamos eliminando un concepto que ellos llamaban ajuste por inflación sobre todo el sector financiero los bancos seguros y reaseguros donde ellos al final de sus ganancias sus estados financieros aplicaban la inflación del año de manera directa y le iban trasladando del banco al seguro y del seguro al reaseguro y al final no pagaban absolutamente nada nosotros estamos eliminando creo que es uno de los puntos más importantes ese ajuste por inflación que existía al sector financiero adicional a eso también existían excepciones para las en algunos casos mal llamadas cooperativas fundaciones y asociaciones yo le pongo un ejemplo yo tengo que ser claro pero las universidades aquí las grandes universidades aquí que tanto usted las ve en las guarimbas y prestan los estudiantes y manipulan los estudiantes son fundaciones que no pagan ni un bolívar de impuestos pudiéramos nombrar muchas aquí pudiéramos nombrar muchas aquí usted conoce muchas fundaciones que son grandes corporaciones son grandes capitalistas que se disfrazan pues de fundaciones y asociaciones para no pagar impuestos pues nosotros aquí en la ley de impuestos sobre la renta las estamos eliminando ahora usted hablaba del tema de la cultura de la cultura tributaria usted decía fíjese en la época de la cuarta república presidente el presupuesto del estado apenas los tributos cubrían el 30 32 33% nosotros ahora en revolución hemos sido capaces a través de la cultura tributaria de llevar eso a casi un 70% eso habla de que bueno el dinero las divisas que provienen por la vía del petróleo bueno lo ha sembrado el comandante Chávez ahora usted en inversiones para la salud porque no solamente que contribuimos con la recaudación a esos sectores sino que ayudamos a que las divisas que ingresan no se conviertan en bolívares para gastar para hacer gastos burocráticos sino que eso sean invertidos en la salud en la infraestructura bueno y en todas las necesidades que tiene el pueblo de Venezuela es así con esta base me gustaría tener el comentario esta reforma del impuesto sobre la renta crea nuevos mecanismos para evitar excepciones que eran utilizadas para beneficiar precisamente la evasión del pago de impuestos que le va a permitir ingresos a Venezuela por una buena cantidad de miles de millones de bolívares en el año 2015 y va a fortalecer en el caso del sistema financiero bueno la salud del propio sistema financiero yo quisiera que el ministro compañero general Marco Torres también me hicieron un comentario en esta conversación sobre esta reforma fiscal y esta primera ley que estoy reformando fíjese mi guante algo bien interesante agregar un poco el comentario de José David Cadello con respecto a la ley del impuesto sobre la renta y voy a dar un ejemplo para ir a lo específico un mecanismo contable como lo decía José David del ajuste por inflación y le pongo un ejemplo de un banco en el año 2013 recientemente que ganó 5 mil millones de bolívares bueno ese banco con este ajuste por inflación solo llegó a pagar 150 millones de bolívares de impuestos sobre la renta o sea un mecanismo que bueno que lo llevaba legalmente a no pagar el impuesto sobre la renta solamente si acaso cancelaban un porcentaje mínimo sobre esa excesiva o sobre esa ganancia con esta ley bueno nos permite inclusive corregir una falla que viene desde el año 1991 y con esta acción que se está tomando con esta corrección que se está tomando en la ley ya los bancos bueno a través de ese mecanismo de ajuste por inflación no van a evadir realmente el pago de este impuesto bueno entonces procedamos de manera directa a firmar la ley de impuestos sobre la renta para seguir fortaleciendo la cultura tributaria nacional y para cerrarle las puertas a los recovecos legales que tenía el gran capital y diversas otras instituciones para burlar sus obligaciones como no lo hacen los trabajadores como no lo hace el trabajador y la trabajadora ni el hombre y la mujer de la clase media venezolana no para burlar sus obligaciones porque esos recursos que ustedes tienen allí le pertenecen a quien al país así que cúmplase con esta reforma de la ley de impuestos sobre la renta vamos a ir adelante con esta ley igualmente tengo por acá un decreto con rango valor y fuerza de ley déjenme retirar por aquí estos documentos de trabajo documentos de apoyo igualmente en segundo lugar vamos a hacer una reforma muy importante del impuesto al valor agregado el IVA igualmente para la búsqueda de justicia y eficiencia justicia por un lado en el pago del gran capital de los que deben pagar y eficiencia en el cobro de una cantidad de masa monetaria que vamos a recoger importante para ayudar a bajar la presión monetaria sobre el proceso económico venezolano e importante también para recaudar justicia y eficiencia compañero si presidente es bueno informarle al pueblo que esta variación en el IVA o la reforma en la ley del impuesto al valor agregado no es contra el IVA al consumo que hace el pueblo correcto hay que dejar eso bien claro porque mañana empieza la mediática a inventar esto es un impuesto se está aumentando la licuota del impuesto al lujo quienes pagan el impuesto al lujo bueno los que compran yates aviones los que compran grandes propiedades no la gente que hace uso del dinero de manera excesiva bueno quieren adquirir sus bienes adquiéranlo pero tienen que pagar un impuesto una licuota de un 15% se lleva de un 10 a un 15% es bueno informar presidente que con este ajuste nosotros vamos a lograr un gran incremento en la recaudación y que esto va a variar dependiendo pues del crecimiento de la base imponible del producto interno bruto medida que crezca nuestro producto interno bruto por supuesto el impuesto que se pagará por ese concepto sería mayor presidente correcto es muy importante la declaratoria que acaba de decir porque aquí además de la tasa del 12% del IVA a cualquier actividad económica se mantiene y se está aquí se está creando una sobretasa del 15% de impuesto al lujo a quienes están identificados en la lista de bienes y productos de lujo por ejemplo un avión privado un gran yate un carro un carro que supere por ejemplo el costo estimado en divisas de 30 mil dólares tiene que pagar impuesto al lujo correcto ya expliquen ustedes la lista de elementos que tienen que ver con el impuesto al lujo que por la vía de la sobretasa del 15% lo cual sumaría un 27% que se pecharía cualquier transacción o comercialización de productos vinculados precisamente al lujo a los gastos suntuarios correcto a los gastos suntuarios bueno vamos a firmar este impuesto al lujo por la vía de la sobretasa del 15% aprobado pues es una reforma fiscal es una reforma quiere decir que es un paso dos tres pasos adelante que estamos dando en este campo hay otros temas que están en debate todavía pero bueno pasó el año y yo pedí la habilitante por un año hay temas clave que vamos a trasladarle al compañero Diosdado Cabello Diosdado para que la asamblea nacional lo siga debatiendo durante el 2015 temas muy interesantes no se van a aburrir en la asamblea nacional el próximo año temas muy interesantes esto es una reforma un paso importante adelante pero es una reforma todavía yo aspiraba a hacer una revolución en este campo pero bueno en el campo marco de la revolución bolivariana una reforma de estas características es un paso adelante un paso positivo yo diría presidente que es una reorganización del sistema tributario adaptado pues a nuestra economía nuestro dinamismo el socialismo estamos ajustando esas leyes que existían y que fueron creadas netamente que va a proteger los grandes capitales adaptarlas pues al nuevo dinamismo que estamos viviendo ahora y a la revolución es lo que yo decía dos palabras justicia más justicia y eficiencia en la generación del tributo y en su cobro justicia porque bueno estamos pechando al que más tiene y pecharlo con sobretasa y con nuevas modalidades y justicia porque le estamos quitando recovecos legales para que burlen en el caso que ponía el ejemplo nuestro ministro de economía banquero también banquero exitoso de paso banquero socialista exitoso y que no evade presidente y que no evade de una tasa de ganancia de unos 5 mil millones de bolívares en dividendos y pagaban 150 millones de bolívares porque se basaban en el artículo que se creó en el año 91 no olviden en el año 91 quien gobernaba Venezuela que en paz descanse Carlos Andrés Pérez y los Chicago Boys los neoliberales los chicos tecnócratas que dijeron que ellos eran chéveres desde esa época la oposición de hoy la derecha se llenó de chicos chéveres pues saben mucho saben tanto 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 que saben demasiado entonces justicia primera línea justicia buscar nuevos mecanismos para pechar al gran capital y al capital para cerrar puertas de evasión y recuperar esos recursos para la educación la salud y la vida del pueblo y por otro lado eficiencia eficiencia en el cobro eficiencia en el mecanismo y eficiencia ya en la ejecución tienen ganas de hablar vamos a dar la palabra aquí a Marco Torres esta ley nos va a permitir optimizar los procesos del señal no solamente eso y pongo el ejemplo de la banca nadie va a decir ahora de que esto va a perjudicar el sistema financiero es totalmente falso ponemos como ejemplo el sistema bancario público la banca otorga al fondo de eficiencia socialista el 100% de sus dividendos que bueno que más allá de este impuesto sobre la renta que está restringido por este ajuste por inflación de igual forma cancela o le entrega al ejecutivo para la inversión social al fondo de eficiencia socialista todos sus dividendos entonces si nos trasladamos ahora esta modificación en ningún momento va a afectar el sistema bancario ahí está la gran ventaja del socialismo para construir la sociedad humana sobre el capitalismo un banco tan poderoso como el banco de Venezuela exitoso banco en manos de la revolución bolivariana pasó de ser el cuarto banco del país por allí al primero lejos está como Valentino Rossi en el en el ¿cómo se llama? en el motociclismo cuando gana gana por 10 segundos alante sobrado así está el banco de Venezuela como Valentino Rossi alante siempre de punta a punta bien administrado pero entonces este recoveco que le permitía a la banca no cumplir con su obligación completa ahora está eliminado y va a seguir funcionando la banca bien y va a seguir teniendo las ganancias respectivas pero va a funcionar ahora de manera más sana demostrado en el banco de Venezuela que no solamente rinde todos sus dividendos completos sin utilizar estos recovecos ya sino que rinde servicios de diversos signos y le aporta al estado y ahí está dando sus dividendos funcionando firmando contratos colectivos con sus trabajadores dándole buenas condiciones de trabajo de vida y cada vez mejores hay que dárselos ahí está pues comparen ustedes los modelos y sigamos avanzando ahora voy a anunciar la reforma en el marco de esta reforma fiscal a los revolucionarios no nos gusta mucho la palabra reforma pero bueno esta reforma es profunda es una reforma revolucionaria esta reforma se dirige principalmente a los contribuyentes especiales empresas extranjeras y a quienes tradicionalmente evaden los impuestos y la actuación de la administración tributaria se trata de la reforma del código orgánico tributario si presidente yo quisiera hacer primero una introducción el código orgánico tributario debemos saber que es la ley que rige todo lo que es el sistema tributario nacional y el cumplimiento que deben tener los comercios en cuanto al fisco y en cuanto a todos los impuestos que se deben pagar en este caso existe una figura que se llaman contribuyentes especiales que son aquellos empresarios o aquellas empresas que producen en la región metropolitana sobre los 120 mil unidades tributarias para estas personas el incumplimiento de cualquier normativa establecida en el código orgánico tributario se les eleva la multa al infractor hasta un 200% de lo que él dejó de pagar en su momento o lo que la multa que él ocasionó establecida ¿no? ¿por qué? porque estos son contribuyentes especiales que se entiende que son grandes corporaciones y no tienen ningún tipo de excusa para desconocer las leyes venezolanas en materia tributaria entonces de incumplir se le elevaría al 200% esas multas ¿no? él recoge también un aspecto que yo considero que es el de mayor trascendencia en esta ley presidente es que estamos solicitando la suspensión de los efectos del cobro fíjese cuando nosotros íbamos a hacer un cobro ellos metían un recurso las grandes las grandes corporaciones los grandes capitalistas jerárquicos en cualquier tribunal inclusive hasta en la misma consultoría jurídica del señal y suspendían los efectos del cobro nosotros no podíamos cobrar nada y esos juicios podían pasar de ahí se iba a un tribunal y eso podía pasar bueno 10 años hasta que eso prescribiera estamos aumentando la prescripción también de ese tipo de falta de 6 a 10 años pero fíjese algo presidente y esto hay que decirlo de nosotros aplicar esto en el año 2015 nosotros vamos a poder obtener recursos adicionales cercanos a los 71 mil millones de bolívares por efectos de cobro que no se hacían antes porque no lo teníamos antes que no empobrecen ni enriquecen a nadie como decían por ahí ayudan al pueblo presidente claro porque es lo que más tienen y mira dale esta visión con los tributos nosotros sostenemos el presupuesto de la nación más del 70% del presupuesto de la nación hace 15 años para atrás se sostenía con los tributos el 30 35% ahora es el 70 tiene que llegar el momento que esté cerca del 100% que cubra todo claro producción de la economía tributos cumplimiento y liberar el petróleo para que el petróleo empiece a ser el sistema financiero que le garantice el futuro a nuestros nietos hacia allá vamos ahora fíjate que lo que tú acabas de decir sobre esto demás tiene beneficios extras este año todos los años de la era chávez de la era bolivariana después de que derrotamos los golpes de estado el país empezó a tener una cosa que se llama excedentes tributarios excedentes por impuestos todos los años y todos los años se le entregan los excedentes a quien a las gobernaciones a las alcaldías y al poder popular en ese orden este año estamos entregando varios miles de millones casi 24 mil millones de bolívares a gobernaciones y alcaldías bueno que hacen buena parte de las gobernaciones terminan de pagar sus aguinaldos pero otros bueno van completando el ciclo de inversiones para resolver problemas y asuntos de la comunidad así como los excedentes petroleros que inclusive con la baja de petróleo este año estamos teniendo excedentes petroleros es un sistema de administración por eso yo digo los únicos que tenemos un proyecto una visión del país una coherencia ideológica estructural orgánica somos la revolución bolivariana somos los únicos que tenemos esta visión este alcance este manejo para afrontar dificultades problemas y para enrumbar el desarrollo del país así que es muy importante el monto que nos está diciendo el próximo año con esta reforma del código tributario que va a permitir evitar la burla que se hace cuando se descubre un ilícito y rápidamente cobrarlo en el hecho y que bueno ellos después apelen y tendrán su tiempo de apelación pero nosotros cobramos de una vez por la república y por el país bueno va a permitir por lo menos 70 mil millones de bolívares extras de recaudación que en un año como el 2015 que va a ser de crecimiento va a ser muy bueno para invertirlo en las comunidades poder popular y servicio público así que vamos a firmar de una vez la reforma del código orgánico tributario justicia y eficiencia tributaria presidente ahí me quedaba un comentario rápido porque es un complemento de esto ahí también usted nos permite lo que o se le da a la administración tributaria la facultad del cobro ejecutivo fíjese eso exactamente que significa nosotros algunas veces algunos contribuyentes te dicen bueno estoy en quiebra no tengo como pagar bueno pero tú tienes bienes hablo de los grandes capitalistas tú tienes bienes tú puedes como pagar entonces ellos que se iban se iban a un tribunal y esperaban nosotros teníamos que ir a un tribunal a meter un embargo ahora no ahora podemos hacer cobro directo nosotros valoramos hace un perito la valoración del bien y tú le pagas al fisco correcto el fisco bueno valorar todo esto tiene que explicarlo bien ustedes sí señor ahora tienen ustedes la palabra así que tienen que hacerse un programa especial solamente de cada uno de estos aspectos para explicarlo pero la mejor explicación después va a ser la aplicación entonces cada vez que se esté aplicando hay que explicárselo para que se vea la justicia social y se vea la eficiencia tributaria dos componentes de la nueva cultura tributaria que hay que seguir impulsando correcto fíjense ustedes aquí está una reforma puntual necesaria a el impuesto que grava la producción importación y consumo de cigarrillos se trata de la ley de impuestos sobre cigarrillos y manufactura del tabaco adelante fíjense presidente esta ley el cigarrillo es pechado con 75% en producción pero con esta ley ellos tenían en la cuarta república en las leyes que estaban establecidas las del cigarrillo ellos establecían un plazo de 30 días para pagar estos impuestos nosotros los estamos eliminando porque consideramos pues que ellos deben de pagar sus impuestos de manera en la manera que se produce de manera inmediata en el mismo momento en que estos están saliendo de la fábrica adicional a eso los derivados del tabaco que no tampoco eran pechados en este caso también van a ser pechados y la producción artesanal que tampoco se pechaba por ningún lado también la vamos a pechar entonces nosotros vamos a poder cobrar los impuestos del cigarrillo que antes tenían como un vamos a decirles como un financiamiento de 30 días de manera inmediata presidente bueno eficiencia en este caso eficiencia y ojalá este cobro y todas las medidas de salud pública permitan algún día que este impuesto desaparezca ¿verdad? desaparece las nuevas generaciones vienen desaparezca el cigarro yo me he puesto a ver las nuevas generaciones vienen mejorcitas ya no fuma tanto los muchachos de ahora de 30 para abajo fuman menos ha tenido digamos algún efecto todas las prohibiciones que se hicieron para que no apareciera como era antes antes uno veía las novelas cuando la época de Raúl Amundaray Marina Baura etcétera ustedes se ríen ustedes las veían también o sea hacer lo que Doris Güell tremenda actriz era Doris Güell de lo mejor que había este allí entraban a fumar y a beber eso ha tenido digamos en películas y todas estas cosas la promoción de ese vicio tan pernicioso ahora nos meten otras cosas porque es la violencia el culto a las armas a la droga pero bueno en la batalla de todos los días aprobada pues cúmplase la ley para hacer más eficiente el cobro del impuesto al cigarrillo y al tabaco igualmente la reforma de la ley de impuestos sobre el alcohol y las especies alcohólicas si presidente mire fíjense aquí nosotros los impuestos que se cobran en Venezuela son quizás los de menor cuantía en el mundo nosotros cobramos muy poco por el tema del impuesto al alcohol entonces en este caso estamos proponiendo un aumento en las licuotas por ejemplo del vino del 15 al 35% y en otras bebidas alcohólicas del 20 al 50% en todas partes del mundo está sobre el 50 y 60% bueno cumpla se ve reforma fiscal para la justicia y la eficiencia aprobada pero fíjense lo que sucedía aquí también porque es bueno este comentario presidente nosotros en algunos casos las bebidas que vienen importadas nosotros le dábamos 90 días para que pagaran los impuestos arancelarios y los impuestos correspondientes eso también se está eliminando en la ley le dábamos los dólares y aparte lo financiábamos también en algunos casos correcto ahora me das el cuadrito de cálculo ya se lo entrego de la optimización en el coro para yo tenerlo allí pegado al frente en la oficina para ir chequeando perfecto bueno tenemos 28 leyes he firmado unas 15 yo les pido a los ministros que se dispongan a explicar cada una de las importancias las bondades por último antes de despedir esta jornada de trabajo hoy que ha sido maratónica también intensa necesaria de economía de desarrollo es un tema que tenemos que concentrarnos cada vez más pero todos y todas concentrarnos en la producción en la correcta distribución abastecimiento precios justos en una nueva cultura tributaria que vaya apoyando la nueva cultura del trabajo del esfuerzo de la productividad del crecimiento entre todos yo voy a firmar al finalizar de esta jornada tres leyes para uno de los motores vitales del país sin lugar a duda y se trata de tres leyes vinculados a la nueva etapa del turismo dentro de unos días estaremos inaugurando la feria internacional del turismo de Venezuela FitBing que tiene una presentación un video extraordinario cantado por la actriz y cantante venezolana Daniela Cabello pues nada más y nada menos realmente debería buscarlo por allí pudiéramos despedir esta jornada de trabajo firmando las leyes e invitando a esta exitosa feria internacional del turismo que la vamos a hacer en la cuna de nuestro comandante Chávez en Barinas allí en el corazón del paso llanero hacia la montaña andina un saludo a Barinas al padre a la madre a nuestro comandante a sus hermanos vamos entonces a proceder a la firma de estas tres leyes se trata en primer lugar de una reforma a la ley orgánica del turismo esta reforma de la ley orgánica del turismo nos va a permitir establecer bueno un conjunto de servicios de atención especializado al turista extranjero o internacional esa palabra extranjera es fea internacional de otras partes del mundo extranjero es como extraño y el que venga a Venezuela debe ser tratado como hermano un conjunto de servicios y de oficinas especializado Venezuela está dando pasos muy serios en el tema del desarrollo del turismo internacional igualmente nos va a permitir la planificación del sector el desarrollo de zonas monumentos bienes de interés turístico y también establecer tasas contribuciones especiales para el turismo de acuerdo a los distintos servicios turísticos a la actividad comercial aquí está una ley que ha sido sustento pero ahora va a permitir el desarrollo del turismo a una escala superior compañero Andrés Gizarra por favor un comentario si presidente gracias como usted lo dijo esta reforma nos va a permitir darle más organicidad al sistema turístico nacional crea nuevos servicios como el servicio de atención al turista extranjero o al turista internacional en conjunto con el ministerio de justicia y paz crea tasas especiales como la ecotasa en conjunto con el ministerio de finanzas cuya recaudación debe destinarse exclusivamente al sostenimiento al mantenimiento de las zonas en las cuales se disfruta de este turismo especial sobre todo para las islas tenemos el caso por ejemplo de la tortuga visitada hoy día por yates avionetas gente con alto poder adquisitivo que bueno dejan sus desechos sólidos y luego tenemos que nosotros estar buscando pidiéndole recursos a usted para poder ir a limpiar esas islas a recoger esa basura esa ecotasa nos va a permitir reinvertir esos recursos que se invierten en la preservación de estos sitios especiales de Venezuela de gran potencialidad simplificamos también los trámites que tienen que ver con el ministerio de turismo se establecen como usted dijo zonas prioritarias para la práctica del turismo incentivos que en conjunto con el ministerio de finanzas van a poder especializarse en diversas zonas priorizadas y muy importante profundiza la participación popular la inclusión social en la actividad económica turística bueno muchas gracias vamos a ponerle entonces la firma presidencial para que entre en la reforma de la ley orgánica del turismo y crea la que nos ha dicho el ministro y aquí tengo la ley también de el crédito y todas las labores de financiamiento del sector turismo compañero y también presidente usted sabe que el comandante chávez creó un gran incentivo para el turismo que es el 4% de toda la cartera de préstamos de la banca nacional pública y privada están dirigidas al turismo bueno que ha venido ocurriendo que esos créditos se han concentrado en los grandes inversores en los grandes capitalistas dejando por fuera a los pequeños emprendedores a los consejos comunales a las instancias populares y con esta ley buscamos democratizar la cartera turística y profundizar la inclusión social hay muchos prestadores de servicios que son populares le pongo por ejemplo el caso de las empanaderas de Playa del Agua las empanaderas de Playa del Agua es un prestador de servicio que forma parte del sistema turístico de esa zona y que con esta ley van a poder ahora acceder a los préstamos mejorar el servicio que ofrecen mejorar la infraestructura en la cual trabajan es una ley muy importante que se deriva que se deriva una derivación directa de la ley de sistema de economía comunal bueno y ahí en el sistema financiero ahí es donde el vicepresidente de finanzas y de economía tiene que entrar y apretar la mano y tener un banco de proyectos porque cuánta gente está preparada y lista para montar posadas a nivel nacional por montones déjenme decirles son mucha gente es la economía familiar pero mucha gente con deseos de hacerlo con capacidades de hacerlo son actividades económicas que uno puede promover que necesitamos promover y que van creando como una red de servicios muy venezolanos muy humanos en todos los destinos turísticos de Venezuela ahí nosotros tenemos que sentar con un banco de proyectos y ver a cartera crediticia del sector financiero para el turismo para direccionar y estoy seguro que la asociación bancaria de Venezuela va a colaborar con eso estoy más que seguro pero además nuestros fondos de financiamiento tienen que ponerse como prioridad allí arriba con el financiamiento a estos sectores y que la gente no tenga que sufrir yo conozco de casos de gente que tiene todo el interés y arrancó un proyecto y lo dejó por la mitad porque no puedo terminarlo y después no sabe bueno y ahora quién podrá ayudarme como decían por allá tenemos que salir nosotros buscarlos a ellos convocarlos hay que convocar a todos aquellos venezolanos pequeños medianos y también hacer una alianza con los grandes capitales internacionales del sector turismo pero en este caso específico esta ley esta reforma va dirigida a aquellos pequeños medianos operadores turísticos o emprendedores turísticos que quieren iniciar proyectos de carácter familiar o de carácter asociativo que tienen espacio en los destinos turísticos de la patria que son los mejores destinos turísticos del mundo así que bueno vamos para adelante pues aprobada esta ley Andrés Isarra Caldera aprobado no tu segundo apellido no es Caldera es García Caldera es mi papá ¿cómo? mi segundo apellido es García García correcto William William es Isarra Caldera saludo camarada William Isarra siempre activo en la formación popular bueno vamos entonces ahora a la reforma ya de esta con estas 28 leyes económicas ya le corresponde a ustedes queridos camaradas trabajadores ministros y ministras pasar a su activación inmediata a su explicación amplia amplia tomen iniciativa vayan a buscar pues a los distintos actores económicos y sociales para explicar el alcance de estas leyes habilitantes dentro de la revolución económica 2015 y más allá del 2015 ahora se trata de la ley de fomento del turismo sustentable como actividad comunitaria y social esto es una ley que establece mecanismos para la incorporación de las comunidades organizadas a las actividades con responsabilidad con mucho cariño al cuidado de todas las instalaciones y todos los espacios turísticos además desarrolla programas de sensibilización capacitación de las comunidades de los estudiantes del pueblo instruye la formulación de un código de ética de turismo responsable así como se ha creado una cultura unos valores tributarios hay que crear una cultura del turismo de la atención turística y en Venezuela es natural porque el venezolano es típico del venezolano ser noble solidario buena gente así que eso es lo que hay que canalizarlo para que dé los mejores frutos en función del turismo compañero Andrés Izarra usted lo ha dicho presidente es una ley igual para continuar profundizando la inclusión de nuestro poder popular en la actividad turística conseguimos que la actividad económica de los consejos comunales o de muchos consejos comunales y de muchas organizaciones populares encuentran en el turismo una actividad muy sencilla muy a la mano de desarrollar y se valen de ese empalancamiento para impulsar y desarrollar sus comunidades esta es una ley le repito que se deriva directamente de la ley del sistema de economía comunal y tiene como intención específica apuntalar la posibilidad de las comunidades en desarrollarse a través del turismo económica y socialmente con preservación al medio ambiente a la cultura a los valores de la sociedad a la cual ellos pertenecen bueno muchas gracias compañero ministro del poder popular para el turismo aquí entonces vamos a firmar la tercera ley del conjunto de leyes del turismo motor vital el turismo de la Venezuela potencia de la Venezuela que se desarrolla es un sector servicio fundamental Venezuela está preparada cada vez mejor preparada además tenemos en las universidades a miles de estudiantes vinculados a todo el tema del turismo hay que acercar compañero vicepresidente del conocimiento acercar a las comunidades que están desarrollándose los espacios del turismo hay que acercar la formación universitaria especializada en turismo por ejemplo en aquella región X donde descubrimos hace más de un año que se estaban formando en una universidad pública nuestra creada por la revolución 2.500 administradores 2.500 yo pregunté bueno cuántos administradores necesitará esa población del oriente del país es una región donde hay que formar 2.500 profesionales universitarios en turismo después ser en administradores de los servicios turísticos se le puede dar una nueva orientación con el ministro de educación universitaria de manera directa bueno cuántas cosas están vinculadas al turismo la actividad productiva está vinculada al turismo la pesca está vinculada al turismo para ponerle una sola de las actividades productivas así que firmo con mucho cariño esta ley de fomento del turismo sustentable como actividad comunitaria y social cumplase esta nueva ley habilitada bueno queridos compatriotas estamos en esta larga jornada del maratón hoy ya terminando las 9 y 41 minutos 9 y 41 minutos de la noche de hoy precisamente estamos terminando con turismo reforma fiscal zonas económicas especiales desarrollo agroindustrial agroalimentario agroproductivo diversificación de la economía justicia eficiencia económica pero además hemos inaugurado el complejo más moderno petroquímico para producir fertilizantes para el desarrollo productivo del alimento venezolano y para la exportación ha sido un día verdaderamente de trabajo en el campo de la economía en el campo del desarrollo económico aquí me están pasando que tenemos un video muy interesante que creo que pudiera ser el broche de oro vamos a regalarles dos videos ya son casi las 10 de la noche quiero agradecer a los trabajadores de BTV trabajadoras profesionales de la comunicación social y a todos los comunicadores en general la paciencia que han tenido el día de hoy que estemos todos pendientes para que podamos transmitir toda esta verdad y además convocar siempre debemos convocar al pueblo de Venezuela a todas las tareas que nos toque desarrollar cada ley es una convocatoria porque cada ley es un plan constructivo es un plan de avance como nunca antes se pudo avanzar en Venezuela es una lucha permanente pero más podrá el interés general del país la bondad el amor de un pueblo su deseo de prosperar de progresar que la perversidad y la maldad de pequeñas minorías desplazadas de sus privilegios pequeñas minorías que compitan contra el país más podrá el trabajo la capacidad el amor que tenemos por nuestra patria para hacer avanzar miren a pie firme hacia adelante hoy tenemos un recuerdo precisamente porque un día como hoy se dio el juego de pelota aquel famoso que quedó grabado en la memoria de todos nosotros entre el comandante Hugo Chávez y el comandante Fidel Castro quiere decir que fue noviembre del año 99 en La Habana Cuba luego recuerdo el juego en Barquisimeto octubre del año 2000 luego de la secuencia de victorias que tuvimos la victoria del 99 del 15 de diciembre luego vino la victoria múltiple en la re-legitimación de todos los poderes vino la visita del comandante Fidel visita histórica donde se firmaron los acuerdos que aún hoy desarrollamos así que les voy a regalar pues para terminar esta jornada de trabajo a todos ustedes queridos compatriotas con mucho amor con mucho agradecimiento por todo el apoyo que ustedes me dan y nos dan todos los días en esta batalla permanente por nuestra patria les voy a regalar dos videos continuos el primero de ellos se llama comandantes en el terreno vamos a disfrutarlo y el segundo a una hija de estos comandantes pues a Daniela Cabello impulsando la Fitben la extraordinaria feria internacional del turismo que la próxima semana vamos a inaugurar en Barina buenas noches pues hasta la victoria siempre que Dios bendiga nuestra patria gracias muy bien muy bien tenemos un histórico encuentro jugadores veteranos de Cuba y Venezuela grandes protagonistas de innumerables jornadas béisboleras se reúnen nuevamente para efectuar este toque amistoso de béisbol que ratifica los lazos de amistad que unen a ambos pueblos. Lanzadores Luis Peñalver, Alfonso Coya y Hugo Chávez Frias. El equipo de Cuba, como director, el comandante en jefe, Fidel Castro Luz. Además del presidente político, este es lanzador, y qué buen lanzador es. A todo el mundo me impresionó, nos dejó boquiabiertos. Bueno, pensamos que él se iba a parar en el boqui, pero no que iba a lanzar, y que iba a apuntar, y que iba a sacar a dos. Realmente fue algo maravilloso. Me gusta mucho cómo están jugando los venezolanos, y Chávez lo está haciendo excelente. Viene Hugo Chávez. Listo el pecho. Aquí viene, le tiene una línea. Como un director como el que tiene el equipo de Cuba, no se puede perder. No, estoy antes de juego, no se preocupen. Que hoy esto es de nosotros, pero le digo a la televisión que no se pierde lo que viene, porque no quiso decir lo que venía en esos pregos, así que debe ser grande. El comandante Fidel nos llama y nos dice que él se enteró que ha habido un equipo venezolano preparándose, que ambos meses preparándose para jugar con los venezolanos cubanos. Pero que estaba en mejor forma que nuestro venezolano, fue cuando nos disfrazaron. Fuimos, en ese momento éramos nueve jugadores, y nos disfrazamos de personas mayores. Excelente actuación del presidente Hugo Chávez, que va a jugar primera. Cuando Quindelán llegó a primera, el presidente Chávez estaba en primera base, y le dijo, oye, ¿a quién tú eres? Me preguntó, ¿eres Quindelán? Y le dijo, soy presidente, yo soy Quindelán. Ah, pero Quindelán haciendo tramo. Aquí está, bueno, Hugo Chávez con otro comandante en Ayupidez. Y estaba poniendo hombres de la reserva, de la reserva, y dijo, Hugo Chávez fue a la cogerencia. Ha ganado el baseball, han ganado los juegos de Latinoamérica. Chávez me nombró a mí, inventó el juego, y me nombró el manager del equipo cubano, y me quedaba más remedio de hacer lo necesario para ganar el juego. Fidel al final tuvo que sacar la reserva. Ahí ustedes vieron unos tipos de chibujos que vienen de la tierra maestra, pero eran orestes Kindleán, y unos viejitos que tienen una recta a 90 millas, son de la selección cubana. Así que es parte de la picarría caribeña, y hemos dado la batalla hasta el último out. ¡Adiós! ¡Suscríbete! Gracias.